Y... Me he quedado Pásame Vale Eh... Eh... Desafíos Eh... ¿Esto qué es? ¿Cómo cerro esto? Vale, parece que ya Joder Me subí la cámara pa' cuenca Ahí Chachi Chachi La veo muy rara Yo no sé por qué Si es que tengo El turno pa' atrás Ahí Va, bueno A ver Vale Ah... Registro dos cofres En la manga ¿Dónde lo coge? Muy al pie Vale Vale, este Me cago en todo lo cagable ¿Esto cómo lo quito? Ahí Parece que ya ¿Qué pasa, Marone? ¿Cómo estás? Ori, ori, ori Hoy me va a dar guerra Fiquillo Estoy viendo venir Me voy a sufrir con él ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de...? Ah, por cierto Ha sido De los primeritos Así que A ver Vamos a hacerlo Mira como Hola Mario Hola Alvarito Ah, que estás en clase Ok, ok Vale, vale Pues a estudiar Luego pásate Los descansos Aquí estaremos Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado el fin de...? A ver... A ver, vamos a meternos en... Super Saltar ventanas Tengo que hacer ahora A ver si no se me olvida Luego se me olvida siempre El... El... El saltar Es una putada Guay, buenos días Bueno, buenos días Guay, ¿qué haces aquí tan pronto? ¿Cuánto has dormido? ¿China dormiona? Madre mía Yo no sé... De verdad, yo no sé que... Que ganas de... Madre mía, de madrugar Toma ya ese modelador Máquina Que madrugaito ¡Oli Galván! ¿Cómo estás cosita? ¿Cómo estás precioso? ¿Qué tal el fin de...? ¿Cómo lo habéis pasado? A ver si puedo quitar esto No sé que... Que tengo aquí A ver... Ahí Ahí Seis horitas Lo normal Madre mía, qué dolor Yo duermo seis horas Y estoy cao Guay Claro A mí me ha salido esta mañana Porque digo Mira que Yo cuando he contestado Estaba recién levantado Estaba madrugando ¿Sabes? Digo Y el otro aún Y se ha costado ¿Sabes? Digo Con dos cojones Digo Dí que sí Pero madrugando Tampoco es que estuviera madrugando mucho Pero que Para mí Es madrugar ¿Sabes? Está acostumbrada Está acostumbrada Y es lo que tiene Vale Que tengo que saltar Es que se me olvida Se me olvida Que tengo que hacer esto Ya estoy ¡Holi! ¡Holi! Vale A ver Al micro te peta A ver Si... ¿Qué me pongo yo? ¿Ya? Ah pues sí Mejor Vale ¿Pero se escucha algo o no? No Te he invitado Ya está Perfecto ¿Y tú cómo estuvo el fin? Bien La verdad es que sí Ya está todo bien El fin de semana Tranquilo Tranquilo Galvan también ¿Y qué serie te estás viendo? Hola ¿Tú eres? Muy buenas ¿Qué tal todito? ¿Juraba? Dice ¿Qué pasa? Ah no Yo jugaba Ah Jugaba Que era lo único Juraba Sí Yo diciendo Digo Eh Vete a dormir Tío Que tal el lunes Guay ¿Dónde vas? Y el otro Si mañana es domingo Digo no Chato Te estás colando Pobrecito Le he quitado toda la ilusión Desde por Estaba ahí el pobre Que iba a trasnochar Y le he cortado el rollo Te saluda Galvan Hola Galvan Es que estoy teniendo problemas Con Vale Hola Andrés Gracias por ese bitazo ¿Qué tal? Muy bien Gracias por preguntar Guay 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 Me alegro Me alegro ¿De dónde eres? Hola Andrés ¿Toy es? Eh Esas series no me gustaron ¿Cuál? ¿Qué serie? La de Flash Ah la de Flash Sí Lo dijo el otro día Claro A mí me la recomendó Yo quiero Vamos Tendré que vermela Porque si Galvan Me la recomienda A lo mejor luego Me parece una mierda O a lo mejor Me parece una puta hostia Yo que sé ¿Sabes? Eso tendré que verla primero Este Ale Dice Andrés Vi dos temporadas Ah Bueno También hay que muchas veces Que empezamos a ver una serie Y como no la veamos Del tirón Luego ya la dejar de ver Y hasta luego Lucas Que es lo que me pasa a mí Muchas veces A mí eso me pasó Con Vikingos Vikingos es la polla Vikingos es la La hostia de las series Claro Como ya la vea más temporada Ya La dejé un poco de lado Creo que no sé Si me queda la tercera O por ahí Yo me estoy viendo Ahora la de la purga Que me la recomendaron Y me está gustando Lo que pasa es que hay Hay momentos En los que dices Mátala ya ¿Sabes? Porque me frustran Hay algunos supervivientes Que me frustran Que sigan vivos Sinceramente O sea Es como Mátala ¿Sabes? Y pues nada Esperando A ver si los matan En el capítulo siguiente Dice ¿Qué tal el fin de...? Bien Andrés Bien La verdad que tranquillos ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de...? ¿Has hecho algo interesante? Dice ¿Qué Alex? No me digas eso Vikingos es una chulada De serie Es una chulada Es una chulada Ya Galvan Pero Deje de verla ya Pues te la vuelves a ver Desde el principio Alex Es como si te digo Es como cuando la gente Deja de verse El Juego de Tronos Que dices tú No sabes lo que te estás perdiendo ¿Sabes? Quitando lo último ¿No? Pero No sabes lo que te estás perdiendo Pues igual No, sí, sí A mí me gustan Vikingos Pues por eso Te la tienes que volver A el Ragnar Ahí El Vior El día Nada más que me sé Los nombres De los vikingos Y la Gerza La Gerza Mola un huevo Dice No, la verdad Pues vaya Yo Juego de Tronos La dejé por la mitad Pues muy mal Andrés Muy mal Muy mal Hola Kalin ¿Qué pasa? Hola Kalin Muy bien Kalin ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo lleváis los de crossplay? Hola Sergiete ¿Cómo estás cositas? ¿Qué tal el fin de? Están unidas Pero es como te digo Depende de los comics Si te lleva la atención Así Hombre Te puede gustar Las series Sin haber conocido Los comics También Yo no me he leído Ningún comic ni nada Claro Yo no soy de comic Esta se ha quedado ahí No sé que la pasa Pero Yo tengo que sentar Pero escucha Lo de las ventanas El desafío del tomo 2 El de saltar 4 ventanas Con esta Pues no lo sé Si es En persecución ¿En persecución? Se supone Se supone que no Porque no te dice nada Ya se supone Pero ya no se ha pasado Tiene radio El terror Oni El Oni Las dos últimas temporadas Como fueron Una castaña Paso de verla Perdona Tú no tienes Ni puta idea Si no la has visto No hables A mi me gustan La gente dice Que es un pestiño La gente que es fan De la serie No un pestiño Sino que las hicieron mal Porque son muy rápidas Y la gente Quería más O sea Si la gente se queja Porque quieren que sean Más largos Los capítulos No es una mierda Todo lo contrario Si no dirían Oye mira Que se acabe lo antes posible ¿Sabes? Pues todo tranquilo Ah guay guay ¿Qué tal sergiente? ¿Cómo has pasado el fin de? Yo bien Yo bien Hola chico O chica King Gamers ¿Qué tal? Pues nada Me voy a poner en un motor A ver si me puedo hacer Lo de las cuatro ventanas Que si no se me olvide Que luego se me olvida Mira ese tiene Lo de las ventanas Me cago en todo Y me dará Venga Y pa tu prima La de cuenca Chato Perdón Ya he empezado Ya me he frustrado Nada más Para empezar Me ha dado un golpe Vaya golpe Que me ha dado Anda flipado Pa ti Otro golpe falso Ya van 17 17 nada más Esto es porque no los contáis Guay Se te pira Se te pira Contarlo Di que si Ay ay Muy bien Tu muere Que yo sobreviva Toma ya esa compi ¿Te has escapado? Si Porque la otra Se ha sacrificado Un poquito Pues la otra Creo que se va A aceptar Tu ventanas aquí Que pasa No me jodas Me voy a curar Sabes lo que te digo Ay Gracias por el follow King Gamers Le he hecho lo mismo Al otro Ya se ha cabreado Hola Hola Jonathan ¿Qué tal? Si Se ha cabreado A ver Gracias por el follow Y por el follow Con ritmito Total lo dicho Gracias por el follow RGP Bienvenido O bienvenida ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Chris no podrás empezar Un sting sin liarla La primera partida No Ahí va Ahí va Que me estoy poniendo nerviosa Ay Es que está enfadado Que me culo desde aquí Ah Soy una valiente Ay que viene Ay mi madre Por ser valiente Si es que Tendría que hacerme Echa un piñón Cachi Tú puedes Gracias Que me agafé Que me agafé King Mare Acaba de entrar Me ha agafado Yo que soy una pro Me ha agafado De un pueblo de vuelvo Pues me llamo Raquel Ah Pues bienvenidísima Raquel Y lo de RGP ¿Por qué? ¿Por apellidos? ¿Nombre y apellidos? ¿O cómo va eso? Jaja Que tal Jonathan ¿Cómo ha ido el fin? Viene, viene, viene ¿Por dónde? Por Aquí está Que buen chungo Que buen chungo Me cachi Dime que llego a la ventana Dime que llego a esa ventana Vamos He llegado Vamos Que creo que ya tengo las cuatro Si yo ya muero ahora Soy feliz Me deja Sí, me deja ¿Pero qué va a venir aquí? Han tirado del palé De la casa de arriba El pasillo Y dice Sí Ah Yo también le diría Al coco No, qué cabrón Eso lo ha esperado ¿También juegas al DVD, Raquel? Es una pro Una pro manca Pero pro El pro siempre delante Galvan Nunca hay que quitarlo ¿Qué ha pasado? ¿Qué estáis haciendo? Ya voy ¡Madre! Venga ya Apágame Me pongo delante El killer Ya que estamos ¿Sabes? Madre mía A lo mejor te da tiempo A levantarla Sí, yo creo que sí Sí Vamos, nena Sí Voy a levantar a la otra Ales y voy a por ti Vale, no Va por la otra Ten cuidado Ten cuidado Me ha visto Me ha visto No te saco Si te saco Que se ha dado la vuelta ¡Ay, no! Que viene ¡Corre! ¡Huye, nene! ¡Huye! ¡Yo te cubro! ¡Uy! Vale, no pache nada Se va a ir contigo Que lo sepas No, no Sí, se va con Sí Ah, no Se va a coger a la otra No, no se va con la otra Ay Ay, dime que llego al gancho Dime que llego a ese gancho In your face ¡Ja! Se va al otro de la puerta esta Pero no llega No, o sí Sí, sí Llega, llega Llega Mierda Estoy yo aquí ¿Qué pasa, Estrada? Ori y Nara ¿Cómo estáis? ¿Qué tal allí pasa el fin de ahí? Y cenar a la de la siesta ¿Por qué? Dbd fuera a ver Ah, vale A tope A tope Dbd ahí a tope Que te van a echar la siesta Sergiente Este lleva alguna movida Para vernos, eh Toma ya Estrada Para vernos ¿No tiene terror contagioso? No, no Pero no ha tirado a nadie Ah, no Pero antes ¡Ay! Madre mía Sufí Uy No tiene un addon Para verte con la sangre ¡Uuuh! ¡No! Toma por culo Al suelo que voy de cabeza No lo sé ¿Hay algún addon para verte con la sangre? A lo mejor ¿Te estarías curando a lo mejor? No, no, no Estaba quitando un totem ¿Puede tener el maleficio del de los totem? El de... No, no No ha saltado No ha saltado Y como siempre come suelo Pues sí, ya Estoy acostumbrada Estoy acostumbrada ya A que los skinner no me quieran Mira, lo que dice es guay Dice Si tiene un addon que te ve Y si tocas unas penas de sangre ¡Ahhh! Vale O sea, va a hacer eso Va a ser eso Nos adelantamos al rip ¡No! No, Galvan Que a esto se le da la vuelta ahora Verás Ahora hacemos los tres motores Abrimos las puertas Y el tira no tira a nadie más En toda la partida Verás Té fe El hacer lo último que se pierde Debajo, eh Vale ¿Me curas o no? Bien No Sí, sí Viene, viene No Es que no sé Es que no sé Qué está haciendo Me está poniendo nerviosa No, no, no No me pongáis el rip Porque me habéis puesto el rip Ahí No me pongáis el rip Hombre Ansias Que sois unos ansias ¡Ay, mi madre! ¡Chris! Ya no sé ¡Ay, mi madre! El chungo y todo La mierda El chungo ¿Para qué? Bueno, ya estoy muerta Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa ha sido Pues sí, vamos Me lo has traído Y estaba yo ahí Tranquilamente curándome Ahora sí, arreglalo Levántame Por fin Y no ha sido tu culpa Ya se me ha pasado el enfado ¿Ves? Hola, Fargo ¿Cómo estás? Eh ¿El qué? Sí ¿Notas cómo revienta Esa de qué? ¿Cómo revienta el qué? Yo me he perdido Ay, no sé por el follow Noctus ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Ah, ¿sabes? Ahora Como que no Que sí, hombre Ya está Me tengo que meter En taquilla Oye, ¿por qué suena Una musiquita de...? Me están llamando Me están llamando Ah Joder, que es yuyu ¿Sabes? Digo, suena musiquita De película de terror En plan ahí De muñeca Venga, hombre Pesado ¡Mentira! ¡Ay, madre! ¡Qué ansia eres! ¡Ansia pura! ¡Venga! ¡Venga, chao! Me ha dado Me ha dado Hoy no va a ser Mi día, eh La primera partida Siempre es la peor Hay que pensar en positivo Pero ya muero Eh Ni me invitas Como quieras ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Me ha por culo Sorry, sorry ¿Me ha muerto? Sí No, sí GG No, a ver No, no A ver Ahora no Ahora me has puesto un GG de más No No Guay Están descompensados Bueno, se nota que no has dormido Tus Tus horitas ¿De qué se acaba de dar cuenta Raquel? Es lo que yo estoy ahí ahora Dándole vueltas Vueltas y vueltas Y me estáis No me dais pistas Eh Hay veces por el follow Bienvenidísima Bienvenidísimo Sandía ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Y se odia a Loni Sí, sí Él también Yo también Te odio Te entiendo Aunque El que más Vamos donde sales Aquí Al que más rabia Le tengo Es al arponero Yo creo Últimamente Le tengo más rabia Por los golpes Por los Te engancha con la cadena Adiós Y se leen más atrás De lo que ella preguntó Pero es que no lo he visto O sea, en vez de decirme Lo que malo eres Venga, vale Yo subo para arriba Subo para arriba A ver Ah, que si juego en play Ah Vale, sí Sí, claro Vale Ya está Sin ningún problema Ni que lado Ya está Todo solucionado Vamos a ver Qué hacen nosotros La otra La super Está al lado De la de La que la han colgado Va a sacarla ahora Uf, qué rápido La ha sacado Muy, muy, muy Muy rapidito Pero creo que va Para ti Sí, creo que va Para ti Joder Puto Pim, pam, pum Gracias, Raquel Aunque Bueno, gracias Gracias Tengo que volver a darme El color Pero Pero guay Me gusta que te guste Y es natural Dice guay Sí, sí, natural Esto con El que me dio mi madre Al nacer ¿Sabes? ¿Eh? Joder, qué rápido va, tío Va muy rápido A mí antes me ha dado Con el canabo Cuando iba Bueno, iba en rojo Iba en rojito Creo que hasta con chungo Me ha sacado distancia Últimamente El chungo no da Y yo no sé si es porque El chungo Porque hay veces Que el chungo funciona Pero el killer te da O el chungo no funciona O el killer va más rápido No lo sé Pero ahí hay algo Que no me cuadra a mí Algo pasa El telón está mamadísimo ¿De dónde has dicho Que era una qué? Creo que te lo he preguntado No, no, no Que tengo una memoria Muy mala, eh Hola, hola Hola, Fripoe ¿Cómo están, maquinote? De Isla Cristina de Huelva Ay, de Isla Cristina Toma, ya No sabía que había Una Isla Cristina Bueno, que se llamara Isla Cristina de Huelva Toma, ya Qué guay, qué guay Hola, Legend ¿Cómo están, maquinón? ¿Cómo está ese streamer De éxito? ¿Qué tal? ¿Cómo van tus directillos? ¿Sabéis que últimamente Cuando te hemos hecho Alguna raid o algo Eh Tienes una actitud Que me encanta O sea Yo creo que vas a llegar Muy, muy lejos, tío Tienes una actitud Muy Muy humilde Muy positiva Muy energética Me encanta, tío Me encanta Eh Me gusta cuando Cómo recibes a la gente Cada vez Cuando te hemos hecho Alguna raid Cómo le recibes a todos Con ese cariño De tu canal Me encanta Me encanta Y este spam es gratuito El segundo lo pagas, eh Hola, Lady ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Guapísima Muy bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo ya? ¿Habrás acabado ya el tomo? Vamos, sí Creo que lo dijo Que lo había acabado Que estaba en el nivel 25 Puede ser Yo super Toma ya Así me gusta Eh Yo super la realeza Muchísimas gracias Andrés Por regalar Ese pedazo de sub A The Legend Muchas gracias Andrés Ahora te tengo que hacer un dibujo Te tengo que hacer un dibujito ¿Qué quieres Andrés? Que te dibuje Por tus subs Por tus pedazos Por tu pedazo de subs Eh Puto guay ¿Qué pasa? Dice Por viciada Y si ya termine el tomo Por viciada Claro ¿Y ahora qué hace? ¿Ahora te aburrirás? Claro Eh, me he hecho el tomo Un momento Me he hecho el Ah, vale Sí, sí, sí Esperad Es que me lo han dado Sí, sí, sí Me lo han dado He muerto Pero me he hecho El desafío Lo que no entiendo Es porque los han colocado Tan mal Porque hay Eh De Kiddler Con los de Super En la red ¿Sabes? No lo entiendo Porque aquí por ejemplo Empieza Ah, es que No sé Es muy raro O sea La red Esta La del tomo 2 Es muy raro Se cruzan Se cruzan El que puedes hacer Con los dos Con Kiddler y Superviviente A ver Que me queda Me queda Le hace sonar la campana Facilito Cuelga 4 distintos Vale Eh Mata 10 De cualquier manera Vale Y Inicia una persecución Con 4 Facilito Ya se os hace Con la chorro Bueno Con otras cosas Vale A ver Le doy Ya estoy Ya estoy Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Si no me he enterado Eh Registra dos cofres Con as en la manga Mmm Pues nos ponemos A Kate Por ejemplo Kate 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 Hmm Pum 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 O luego Ustedes O luego Jugar con ustedes O luego Si Eh Fripo De momento De momento No hay nadie Jugando Nadie ha dicho De jugar Muchas gracias Por tus palabras Guapísimas Me vas a sonrojar Al final Ja ja Bueno mira Si te sonrojo Eso es algo Eso es que lo estoy haciendo bien Ja 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 Eso es que lo estoy haciendo guay Eh ¿Dónde estás? En la manga De Es morada Creo Aquí Vale Vale Pues me quito esto Adobe Tenemos compil de PC ¿No? Parece Uno si El otro parece de Xbox o Switch Y por qué ¿Por qué lo sabes? Porque Hay barra En la separación Debe de ser No sé En PC Es que te puedes separar En nombre Pero En consola No Que sea súper simpática Eh O sea Hombre A ver Imagino que habrá Muchas ¿Sabes? A lo mejor Es que no has dado Con alguna Raquel Pero Depende 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 con quien te haya sopao Claro Hoy estás más azul No Estoy igual de azul Que siempre De hecho el flequillo Hoy está repente Está ahí Que no está Eh Hice con ninguna Literal Joder Pero cuánto tiempo llevas en tu ir Raquel No me lo creo Me alguna habrá Por ahí Seguro Hola Mario Mario ¿Qué pasa? ¿Cómo estás cosita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de? Eh Tiene postela Y ahora ha tenido mala suerte Como yo con los hombres Eso Eso He tenido mala suerte No hay otra cosa Siempre queda la esperanza De encontrar a alguien Por ahí Que sea mejor Dice Hola Lazy Chris Muy bien Gracias Tranquilo en casa Podría que sí Como en casa En ningún lado Mario Mario No invoques a Mario Leily Que ya te estoy viendo venir Caes sobre ellos Mira la que mala es Es que es mala Es que ella sola es mala Muy bien Bien Leyen bien Bien Muy bien La verdad es que sí Que no nos quejamos El fin de tranquilo Hace más fresquito Ya se nota No tengo el ventilador ahí Haciéndome el pelo pantén ¿Sabes? En el directo Se nota Ya se está mucho mejor Si me nota está en el ánimo Yo creo ¿Sabes? Es el que lo hace ese calor Otro oni No Demo Demogorgon Sí Demogorgon Conozco esas cosas No joder Sí Bueno Si se ha ido contigo ¿No? Sí Está Me voy para el sótano Pues yo me voy para afuera No sé ni para dónde ha ido Me ha dejado Salta lento macho ¿Cuál tienes que hacer ahora? ¿Qué desafío? Estoy con el de descolgar No veo totem Pues nada Yo tengo que Ah Registrar Ah Pues tenía el sótano ahí Me cachis Tendría que haber puesto La habilidad de Para verlo Cofres Y a mirar en el sac A ver si tengo suerte Hay alguno ahí Si ves algún cofre Porfi Avisa Que me viene de perro Vale Y a quitar un totem Te dejo mucho A veces Si es verdad Si el calor Si, si, si ¿A dónde vas Calín? Ah mira El demogorgon bonito Y se le chupará la carita Que nos peguemos Disquitos así Con la moquita La champiñón que tiene Me encanta Yo sigo diciendo que Ay, un cofre Dime que me da tiempo Tu cara Ay, gracias por el follow Vendetta ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿Qué pasa crack? Dice Chris Que si puedo jugar Que sí Que te he contratado ya dos veces Muchacho Te he dicho que sí ¿Te jodido? ¿Te jodido? Sí, aquí Pero me está siguiendo No, está por ahí Ahora no le veo Vale, vale Se ha ido Se ha ido Bueno, qué tal Primero Ante todo Has ido al Sotano No, voy ahora Voy directita Voy a mirar A ver si está Si no lo han abierto El cofre Pero creo que está aquí ¿Sabes? Hola, Afri Hola, Diego Hola, Afri Hola, Diego Ay, creo que me han abierto el cofre Estoy escuchando por aquí Alguien quejarse Me va a ver las huellas Venga ya Qué pesadilla La ha escuchado en el Sotano No, la ha escuchado a otra Yo creo que Ha escuchado a otra Me ha visto las huellas a mí No, no ha llegado a abrirlo Ay, mi madre Ay, el chungo del miedo Ay, 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 ay Adiós No, este te amaga el chungo Este no es mal que lo tires Sí, sí La verdad es que me ha hecho bien el rollo ahí Me ha dejado ¿Qué pasa, chicoelos? Es la una Es la una de Es una de las pocas streamers Que juega en consola Además de ser nuestra diosa Tú sí que eres la diosa, Lady Anda Divina tú Dice Yo soy ateo Yo soy ateo Pero conmigo Has empezado a creer Ya en el infierno O sea, tía Guay O sea Tú dices Yo no sé De dioses no sé Pero del infierno Lo conozco muy bien En este canal ¿Verdad? Voy a Por el cofre Yo no voy a Por la chiqui esta Por la que la han colgado Voy yo Voy yo A por la Vale ¿Dónde está? Aquí No me has dejado ponerlo Pero se me había pasado La suscripción ¿Eh? ¿Cómo que las? ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Cómo que? No te entiendo Ah, que te has Resuscribido A ver No No Ya El crossplay muy bien No me he enterado Afri ¿Qué ha pasado ahí? El crossplay muy Muy bien La verdad es que sí Que nos esperábamos Algo mucho peor Oye Y la verdad es que Está bastante bien No es para tanto Jugar con los de PC Como pensábamos Es lo mismo Hay de todo Hay camperos Hay de todo De verdad Las enfermeras Son mejores O sea Pero Hay más demogorgon Se nota más variedad De killers Fíjate que en PC La gente juega más Con otros killers Que en Play 4 Que a lo mejor Son más complicados De llevarlos con mando Puede ser Yo me voy a poner En un motorico Vamos Ale Que me ha Resuscrito Y no me deja Ay Muchas gracias Afri Por ese pedazo De resubs Tan pronto Pues ya ha pasado un mes Coño Que guay Te tengo que hacer un dibujo ¿Qué quieres que te dibuje? Ah Eh Sí Encuentra Encuentra rápido La verdad es que sí Por las noches Cuando se nota más Porque por las noches Nos iba más A nosotros De super Nos iba más lento Yo soy de PC Y Y ya es Que me encontré De todo La verdad Claro sí A ver Hay partidas Pues eso Hay partidas Que son Eh Más buenas Pero Como Cuando no teníamos Venga ya Cuando no teníamos Proplay era lo mismo O sea Es verdad que Muchas veces Notas que es un killer De PC Por el simple hecho De que Tiene No Eh Sí Está alfameado Que tiene Vale, vale Sí Lleva tiempo Ay que no me sale La sensibilidad Más rápida ¿Sabes? Del ratón Claro Ahora sí Ahora sí Y por muchos más Uy ¿Cuántos llevas ya? 12 meses Ay 12 meses ya Madre mía Mi chica Muchas, muchas, muchas Gracias Que te como Preciosa Eh Si os encuentra Más rápido Vale la pena Lo del cosplay Sí Pero tampoco Tampoco es que se note Mucho Si a nosotros es porque Nos gusta jugar con otro Con No da lo mismo Realmente no da lo mismo Y encuentra un pelín más rápido Así que Pero yo creo que se nota más De killer Cuando te tocan gente de PC Sí Claro Puede ser Oli De Eh Diegazo Oli de Bikín Oye Que dibujo Que dibujo Quereis Andrés Y Andrés No me ha dicho el dibujo Que quiere O me lo ha dicho Y no me he enterado Ha dicho que mejor que no Ah No quieres un dibujo Pues ala Tú te lo pierdes Luego le haré un dibujo Y se lo enseñaré a él ¿Sabes? Le haré una caquita Un emoticono De WhatsApp De caquita Ah pues sí El que no quiera dibujo Eso Un Pikachu Para Aida Ah que está aquí campeando Sí Bueno creo que le he hecho Un poco ahí Se viene conmigo No Campea Campea Vale pero tengo que bajarla ya Sí Vale Corre Chica corre He quitado otro tototen Que estoy viendo que al final Va a tener Este va a tener Un Noid como una casa Lo estoy viendo venir Oh Muchas gracias Andrés Por ese pedazo Que ha regalado a Diego Muchas 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 gracias Andrés En serio No quieres Ya 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 tienes dos dibujos No quieres aunque sea uno En serio Dos caquitas van a ser Dos caquitas le hago Muchas gracias Andrés De verdad No no ¿No? Yo me pongo a hacer ahí Un motor aquí A la de la casa Eres muy grande Muy muy grande ¿Qué pasa Huma? Y dice Farmeame esta ¿Qué pasa Huma precioso? ¿Cómo está el gallego más guapo? Seuma Ay mi madre Ay Que no es tonto Yo creo que este no es de El asesino Tiene para cerrar las ventanas Me cachis Ah si Joder que poco lo ha usado No se para donde ir Si vale Me deja Me deja ¿Qué tal todo? Muy bien Huma ¿Y tú qué tal? Oye Huma ¿Cuándo vas a jugar con nosotros? Tío Pregunto Aunque no nos escuchemos Oye Hay una forma Si alguno la sabe ¿Vale? Hay una forma De que los de play Aben con los Oye mira Pero necesitas Necesitas tener Unas cuantas cosas O sea que hay una forma De poder hacerlo ¿No? Los de play Que hablen con los de PC Al menos Lo primero Necesitas auriculares De USB Anda Anda Coño Esos son una mierda Yo no tengo de esos Eso mejor es Bueno y yo Hola Saffron ¿Qué pasa? Hola Itachi ¿Cómo estáis? Oli Oli ¿Qué tal el fin de? Ya no sé Ni lo que estoy haciendo Me deja Me deja Ha conseguido abrir el cofre ¿No? Si Si Ya tengo los dos Ya me lo he hecho Por diciembre Por discor No Por discor No Mario Porque por discor Nosotros no podemos Ponernos el El DVD O sea El DVD En la play No podemos ponernos El discor ¿Sabes? Pero hay una forma Que por lo que diga Ale Que tendrás que tener Cascord Con el USB Un pestiño Vamos La mayoría Tenemos Cascord De los normales Que no van por USB Que van enganchados Al mando Directamente Y si no No, no Claro Si Tienen que ser Con USB Ale Hola Ale Si te hables Que tiene que ser Puro USB Ay mi madre Me he comido la pared Si te hables Que tiene que ser Por USB Para abrir puerta Ahí que va a tener Nueva muy rápido No No, no Va bien ¡Abre puerta! ¿Dónde? ¿Ya la abro? ¿Dónde estás? Ahí Hay que ver Venga ya El chungo del miedo No, no sé ¿Dónde estábamos En el motor? Chris Pero que estaba con el detrás Que ya sé Dónde están las puertas Bueno, no sabía Dónde estaban las puertas Pero iba con el chile detrás No podía Me dejó, eh Como si la hubiera liado Y la ha hecho De puta madre ¿Sabes? Dice Uy, nuestro mapa ¿En serio os gusta este mapa? A mí Yo lo detesto Dice Por uso A distancia Chris Es otra forma ¿Cómo que por uso A distancia? Eh, guay ¿Por Bluetooth? Tengo miedo Xafron Eh Tengo que irme Ya, Chris Muchas gracias De leyes Chris Corre Pero como Que no sé Ni dónde está Me cago en todo Va Tiene Deja Para el final Tío Este Y el chungo Me falla Me falla No Le he chocado Con él Y Yo los tengo Con Blue La play En el headset Con el Bluetooth Ah Vale Vale Es donde Es donde Huma y yo Nos conocimos Que bonito Que romántico Se acuerda De vuestro sitio Huma Aunque Descargas el OBS En el PC Y te conectas Mediante el PC Aunque es un poco complejo Claro Pero para conectarte Con el este Ay me cago en todo Bien, bien A la puerta Chris ¿Dónde estás tú? Eh... Ahí Es que no veo Ay mi madre Pero la puerta La puerta Iros No Espérate Que me voy a curar ¿Vale? Y voy a por ti Aguanta un pelín Que me he ido Lejos de la puerta Para curarme Sí, pero Alex Escucha el juego Y todo Lo tienes que escuchar Por la tele El juego Claro Creas una sala de discurso Y lo metes ahí Y ya está No, y ya está No, claro Es que es eso Es que no No puedes estar Yo por ejemplo Mis cascos Son unos cascos muy buenos O sea No muy buenos No Son cascos buenos Me costaron 40 euros Varían 60 Ya ves tú Tampoco son Pero vamos Que me hacen mucho El vacío Entonces claro Si yo tengo el Discord En el ordenador Como escucho yo El juego Y no me entero De lo que me están contando Por el ordenador Ah, no Me podría quitar Un auricular Para escuchar Pero entonces Ya no escucho Fuego igual ¿Qué pasa Ninja? Dice Que en la sala de discurso Y os metéis ahí Y tal, tal, tal Claro, no He llevado con el Te han sacado, ¿no? Si, si, si Me ha sacado ¿Y dónde estás? En la puerta Ah, vale Yo también Pero es Estás en la puerta No, no, no No nos da tiempo A ir a por él No podemos que va Y coña Y yo No, no, es que no nos va a dar tiempo En ir y salir No nos da tiempo Y yo sin poder curarme No, no Gigi Gracias Mario Chris Los míos 80 Dice Los originales ¿Qué originales? Me acuerdo de la serie De los originales De los vampiros Hola Ninja Escúchalo ¿Cómo? Chris Pone el audio del WhatsApp Ah, vale A ver No puedo No tengo No No se va a escuchar No tengo Como no lo ponga Alex Alex, ponlo tú Me he jodido el altavoz A ver Que ha salido Para que se escuche Aquí en el directo Claro Eso es lo que me ha dicho Afri A ver si nos ha engañado Se mutea primero No sé Fía de ti Que lo sepas Y dices Para ella Sí, pero es que Mi móvil no tiene Menos mal Que estamos en el mismo grupo ¿Sabes? Lo podría escuchar yo Pero prefiero que lo escucheis Porque si es para mi Algo Tiene que ser algo Espero que sea ira Ha visto como era para ti Claro A ver Por eso Pero no pongo venga Ah, que era para mi solo Dice Dice pero vale Ah, no, no Si para mi solo Entonces no Entonces no Os aguantáis Os echáis Pero es algo malo Es algo bueno ¿Qué es? Es bueno Ah, pues ponlo Joder, me estás mareando ¿Eh? Tú ponlo Si es algo bueno O no me importa Ah, espérate Que voy a cambiarme Primero de Shafi Y yo voy a reclamar Bueno, no Para qué Lo dejo ahí ¿Esto qué es? Entra Beto ¿Vale? Hay un hueco Voy a jugar con Spring Venga A ver ¿Pero me pones el audio o no? Voy, voy Estoy poniendo Spring Ah, vale, vale, vale Dice ponlo No lo pongas Ah, pues ponlo Ah, entonces no Le doy, eh Dale, dale Dile Hola, Chris Hola, Liv Te estoy viendo Hola, mena, Liv Ay, que me da como Hola, Eira ¿Cómo estás preciosa? Vete, como son bofetes Mi niña Es la niña de Afi Eira A ver, como Tiene una bocetita Y tiene unos ojos más bonitos Es que es bonita La niña entera ¿Sabes? Es que no Es como la madre Pero más guapa Porque las niñas Siempre son más guapos Los hijos siempre son más guapos Que los padres Y la madre ya es muy guapa ¿Eh? Pues imagínate a la hija Miedo me da cuando cumple a los 14 Voy a tener que ir detrás Vigilando a todos los chicos Ahí con la madre Ahí diciendo ¡Ech, ech! A ver quién la mira Con el lanzallamas Ahí Ahora vengo Y se emociona Y se te dice Hola, Chris Cuando le hablas ¡Hola, Eira! Me da como Me da como Es que es adorable Es que preciosa Es la vocecita que tiene De muñequita ¿Y qué? ¿En qué se la Pasó? Trasnocheando Ah, sí, claro Sí, claro Guay jugando seguro Hola, Bam Pacolioli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El suyo es el espartano En plan así A lo griego Machote Me voy a cambiar de Voy a ponerme Hace mucho que no me pongo A la A la Fenny Vamos a ponernos a la Fenny Ya estoy Vale ¿Qué era el desafío este? Escapa Los presupuestos Oye, me recomendáis Alguna habilidad Para la siguiente Y quitarme el gancho El sabotaje El gatito ¿Gatete? Bueno, no me da Ay, que no Casi me quito No me va a dar tiempo ya O sí Hola, Luis Hola, Van Hola, Luis Mira, gatete Sí Ay, no sé si me ha dado tiempo Le he dado Le he dado Pero no sé si me ha dado tiempo Hola, mi gente bonita ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás? Mayer Yo te invoco Campea y tú No seas mala, baby Ah Vale, vale, vale Esportacus No Ah Se llama Esportacu El otro Dice Joder Casualidades de la vida Oye Me gustaría encontrar algún día Un Cris Un Cris O O algo así, ¿sabes? También Y diga Yo digo Ah, no, mira Ahí tengo ahí una persona Ahí mitad y mitad Me alegro bien Jugando un poquito Qué raro, ¿eh? Sí Qué raro que tú estés jugando Bump Daro de narices Oye, hay un hueco Andrés Safri Diego Ale Bump Guay Mario Que estoy leyendo ahora Que saben que podéis jugar Vamos, no sé si os pillaré mal Dejo del fondo Vale, vale, van Gracias por dejar el view precioso Que se te den bien las partidillas Mata mucho O que no te maten Depende Gracias por el follow Ale Bienvenida o bienvenido ¿Qué tal? Ale de qué? De Alejandro O de Ale de Ale Que no sabías qué ponéis Hiciste Ale Esto mismo A ver Vamos, friki A tú puedes De momento De momento no escucho Nacin Tengo malecidio Quítalo Tengo yo otro aquí Otro Hostia ¿Lo quitamos a la B? Venga Mira a tu derecha ¿Ves? ¿Dónde estás? Va a ser una Ah, ¿y en la montaña? Sí, va a ser una Experiéndose con tierra embrujada ¿Qué te apuesta? No Pues no sé lo que estoy quitando yo Ah, pues mira Hostia, qué dolor Ha tenido que dar un dolor Del pecho Yo soy el asesino de Agodece Sí Eso le ha tenido que doler Alkimer Va, es la bruja Puede devorador y ruina Va para allá ¿Cómo? Krixus Era el equivalente A Vegetta Peleaba con Spartaco Y luego fueron aliados Y Y se ligó a la tía con dinero ¡Ay, mi madre! Que está aquí Es la Bruja Esta Ay, mi madre Sí, pero es la bruja Del pantano Esta La que Tiene cosas fértices Muy fea Bueno, ella es fea de posida Pobre, pero Hay veces que va más arreglada Esa es mi locación Está Pone en todos los paletes Y todo Qué pereza de tía Que yo cojo Es que no sé para qué Ah, es verdad Sergiete Escúchame Te has pillado el DVD ¿Quieres jugar con nosotros? Por favor Que me hace siempre mucha ilusión Jugar con gente ¿Qué? Nueva Nueva Sí, me encanta Jugar al DVD Con gente que está empezando Me mola O sea ¿Te animas? Por fin A purificar Son maleficios Por ejemplo La de Ruina Ya la he visto alguna vez Es que Por ejemplo Si sueltas el motor Y sale un humo Y se te va bajando Cada dos por tres el motor Si lo sueltas el motor Otra es Que te puede tirar de una Cuando lo quitas Otro es Que si Devorador Que por ejemplo Si descuelgan Tres veces a uno Y el totem está intacto Por decirlo así Con el maleficio Te tira de una El kill Y si descuelgan a cinco Y está intacto Puede afectar Estar memento Con el maleficio O sea Te dan puntitos Y te ahorra Si por si acaso Si el final Tienen noet o no Ay Ay ¿Qué tienes que hacer tú Cris? Yo nada ya Yo el de supe Ya los tengo Finipitados Ah Ya tengo No pero desafíos Hola François Ay mi madre Que se den bien Las clases François Hola François ¿Qué dice? Que va a clase Si que viene después Ay 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 Mira la O yo me curo aquí Ay Tengo ventana Pues acaso Ay Que viene Hola Alejandro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros bien ¿Y tú? A ver Y te vengo después Que estoy en clase Vale vale François A estudiar Guapísima Ay Gracias por el follow Bienvenidísimo Alejandro Uy Otro Alex Ponerle en el Es que tenemos un comando Solo para los Alejandros ¿Sabes? Porque como sois tantos Ahí va Ay no Que susto me he dado Tenemos un comando Solo para los Alejandros Te vamos a sumar ahí Al final no vamos a saber Los que estamos Ahí va Cogela Y te quito el totel Chata Pues no la coge Porque se vaya recuperando Sí, sí La coge La coge Sí, sí La voy a quitar La trampa Esta ¿Tiene otra por aquí? Buah ¿Qué va? ¿El sótano? No me lo creo Uuuh Un poco complicado Esa Como me lo trampe Esa de ahí no sale Sí Ay Sí, claro Alejandro Claro Sí Por supuesto Para eso Están las redes Ha puesto una abajo Otra en el rellano Sí, sí Esperate ¿Qué estás haciendo ahora? Y otra Arriba Ahí, ahí Y a ver si viene conmigo ¡Ay! ¡Exacto la ventana! Bueno Eh Que creo que no me ha visto ¿Sabes? Con dos cojones Voy a saltar la trampa A ver si me la puedo llevar Un poco No, la voy a poner Ahí va Vamos a hacerla Implanticarla un poco Para que salga Viene, viene, viene Sí, sí No viene, no viene Ven Yo voy a por ti Te curo Vale Ahí como campea La bruja Bruja Ay, va Ay, Beto ¿De dónde eres? Alejandro Entonces, serciente ¿Entonces qué? ¿Te animas a jugar o qué me has contestado? Cura, cura Steve ¿Dónde es a Steve? Ah Pues se ha camuflado Como madre verde Dijo que lo ponía Ah, vale Guay, guay Gracias Mario Vamos a ver a Steve Su primera partida Con nosotros Jugando al level Pero voy a pasar bien Oye, la otra no la ha cogido Todavía ¿Estás yendo tú? No, está Está conmigo, eh Si queréis ir Ah, vale Voy, voy Vuelve, vuelve Vuelve ¿Qué les han dado A los killer Con... Se piensa que tiene EDS A lo mejor tiene EDS Es que no sé Si le había colgado a Beto O no Es verdad que es Beto Ay, pobre Si es Beto Se me había olvidado Que era... Ay, Dios Pues te iría a saltar Todas las trampas Bueno, no sé De qué servir A saltar las trampas La verdad No, no va a servir Bueno, sí Me parece que me la llevo No, se da la vuelta Se da la vuelta Sí, era Beto El que había colgado Ay, señor Sí, sí Acabo de encender Y dice No vale reírse Y qué va No Todo lo contrario Si es que te piensas Que nosotros no hemos empezado a jugar Que no éramos unos mancos Igual Te estoy llamando manco, eh Seguramente seas mejor que yo Cuando empece Eso te lo aseguro Está conmigo, parece La más agobiante Sí, ¿verdad, Raquel? Sí, sí Vale, me curo y bajo Enseguidita Es muy campera, eh Mucho Por eso me curo Ya voy para allá Es que vuelve la tía, ¿sabes? Espérate, yo tengo que bajar Con tiempo Espero llegar Si veo que no llego Lo que hago es que Voy corriendo Sí, sí Llego Sí, llego Ay Está volviendo Está volviendo Correr Ay, pues corro A tomar por saco Vale, salgo yo primero Beto Espérate, a ver Me acaba de matar El Steve, tío ¿Dónde se ha quedado? Ahí, ahí Está subiendo detrás Joder, Steve Bueno, pero por lo menos Habéis salido, eh Está conmigo aquí En la otra punta Vale No, 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 no Por ahí no Por ahí no Madre mía Madre mía No te pongas nervioso Beto Se volvió a meter al sútano ¿Lo sabéis? Calla Beto, no te pongas nervioso Sí, se dijo Para todos lados He visto a la jamuna Como se le ha moviado La carne Parece que no Ah, sí Sí Está engañado Va a poner otra de las trampas Me engaña Sí, sí Eso de saltar las trampas No vale Ahora voy para tú Dame un buen momento Va, sí Mira dónde estoy colgado Madre mía Qué mala lady Qué mala eres Cúrate, cúrate Sí, está poniendo trampas En palés Se va Voy No, parece que vuelve a por ti No sé muy bien Qué está haciendo Tengo yo una linterna, sí Lo que pasa es que estoy colgado Anda, pa' ti, chula No Y se va Vale, se va, se va, se va Voy a por ti Ten cuidado que ha puesto trampas, eh Joder Me ha saltado Y vuelve No, no me da tiempo No Me cago en Buah, menos mal que me ha dado a mí, eh Sí, no, y el chungo Y ahí, bueno, que igualmente no me hubiera dado yo Bueno, otra vez trampas De pereza Cómo Vendría una linterna ¿Verdad que sí? Una linterna no vendría genial Se va, Alex No, ha puesto tres o cuatro trampas, eh Sí, mira, la verdad Si está aquí Está así, hijo de Y otra por el coche Cerca Sí, sí, sí Qué pesada Qué pesada Así que muy pesada Alex, no sé si me va a dar tiempo a No Creo que voy a morir aquí Aguanta, aguanta un poquito Que ya estoy curada, vale Aguántalo Que no sé si me va a dar tiempo a acercarme Está campeando, está campeando Aguanta, Alex Te vas al... No, 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 no ¡No, venga! ¡Ay, mi madre! ¡Qué dolor! Me ha dolido el alma Me ha dolido, eh Me ha dolido Alex Me ha dolido mucho Mi primer cuelgue Pues el primer Si yo era... Es que si salto a la trampa Me va a enganchar igual No, claro, claro Es que... Es que... Es una putada con las brujitas Mírala Bueno, trampas Qué adorable Y ya Me voy a ir a mí Vale ¡Ay, que no tengo chungo! ¡Ay! ¡Ay! Todos contigo, tocayo Dice Alex Todos con Alex Hola, Cabo Potato Cómo estás, precioso ¿Qué tal todito? ¿Cómo vais? Muy bien Muy bien, Cabo Aquí estamos Yo creo que vamos a morir Alex ya la palma en su primer cuelgue El pobre no hemos podido sacarle Nos ha tocado una... Una bruja muy pesa Muy de poner trampa En las altas Te la vuelvo a poner Un camperita ¿Cómo estás, amorcito? ¡Ay! Qué cosa más bonita Ahora que no me lo diga a mí, ¿sabes? Pues muy bien Muy bien A ver... A mí el chungo me gusta hasta cierto punto Porque muchas veces se bubea Sí, no Muchas veces el chungo no funciona Ahora lo tenía yo gastado, ¿eh? Ahora he hecho ahí mi chungo Porque lo tenía gastado Pero el chungo... Como dice Alex Eh... Raquel Que mucha... Eh... Viene mejor para acercarse a ventanas O a palés Para... Que para evitar tu un golpe Lo que viene siendo el... La verdad es que sí Me lo dice a mí, Cris ¡Ah! Claro Vale, Andrés Precioso, hermoso, bonito Así que como... ¿Ves? Yo ya pensaba que era para mí Si es que de verdad Y Beto ha muerto Y yo voy a... Voy a morir Voy a morir De hecho me voy a dejar morir Y que la otra busque trape Y ya sabes Sí, porque no está por la labor de ir Yo creo No, y aunque los tuviera Aunque los tuviera Te digo yo que no... Que pasó ¡Ay, Lady! ¡Qué máquina eres! ¿Qué pasa, mu loco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todito? Manquita, me dice ¡Ay, qué majo! Y se dice Normal que después no sea romántico Lo intento y mira ¿Sabes? ¡Ay! Pero nunca hay que dejar de intentarlo ¿Era de PC la roja? ¿O de...? Sí, parece que sí No tenía separación Sí, es de PC creo Lo más seguro es que sea de PC Interesante Sí, solo nos toca Alquiler de PC Es verdad Mírate ahora las cartas Hostia, Diego Que me has tirado No empieces No empecéis con las cartas A ver Que voy a mirarlo Cris ¿Cuándo me enseñas a jugar? Que yo te enseñe a ti a jugar Sí que Hay que tener cojones también Cuando quieras Estoy muy loco Hombre Hoy y ahora no Porque ahora ya están Los cuatro puestos ya ocupados Pero vamos Que si no pues Ahora teniendo el crossplay No hay ningún problema O cualquier otro día Ya sea o no sea en directo Espera que me salen las de Ángela Ángela iba a decir ¿A quién había que invitar? Ah, Sergiete ¿Me has enviado invitación? Vamos a ver No Sergiete, tienes que enviarme invitación Para poder jugar Andrés ¿Qué va a jugar Sergiete ahora? Espérate un poquitín Que juegue Beto un par más Y si estás todavía Te invitamos ¿Te parece bien? Andrés Ya somos amigos Ah, que ya somos amigos Pues únete Únete, únete Ah, sí, coño Si estás aquí Es verdad Invitar a un ¿De cuándo somos? Ah, que te acepté Pero todavía no has jugado, ¿no? ¿O sí? Sí, a Fallwish jugamos No, sí Pero en el DVD En el DVD no ha habido ninguna, ¿no? Ah, no, no En el DVD no Ah, vale, vale, vale Es verdad Somos amiguetes Pero todavía no No hemos jugado en el El grupo Dame un segundo Perdonad por el pantallazo azul Que le invito a un poco A menos que le podamos escuchar Ah, vale, no lo sabía Vale, sí, sí, Andrés Claro, claro Vale, yo Luego te invito, ¿vale? Invitar a jugadores A ver ¿Dónde está Sergiete aquí? Sergiete, Sergiete, Sergiete Aquí estás Invitado A la niquelao Gracias, Diego ¿Qué pasa, Ninja? ¿Cómo estás? Ignorado ¿Por qué? Guay ¿Por qué te he ignorado? Menos mal que no me leí No, espérate Que no he leído a cabo Uy, miedo me he dado ¿Cómo? A ver Contigo si lo dejo De intentar Porque algún día Te salta ¿Qué cabrón eres? Es que Hola, Sergiete ¿Cómo estás? Oli, oli ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, a ver Si Dios reís poco de mí ahora Que no ¿Cómo no va? ¿Cómo no va más rey de ti, tonto? Que no No le hagas caso a Ale Que es muy malo A ver Vamos a ver un momento Qué es lo que me han puesto ¿Por qué me sale esto? A ver Cierra, ventana Cierra, ventana Perdón por el Tini, tini, tini Que me sale un montón de De mierda Afri, me tienes que Reformatear el ordenador, eh Esto es ¿Cómo? Reformatear Reformate Que me lo formate Coño Afri, ¿sabes reformatear el PC o no? Chris, ¿vuelves a hacer privadas? Sí, vamos a hacer ¿Cuándo vuelves a hacer las privadas? Perdón, perdón Es guay Pues creo que las haré ¿A qué día estamos? Estamos a 17 Vamos a abrirlas otra vez Pero claro Que no sé qué día ¿Y si lo hacemos? ¿Y si lo hacemos ahí para Halloween? Ahí, que mola ¿Para Halloween? ¿Un especial de Halloween de privadas? Vale, sí Me mola Ahí de privadas Sí, pero A lo mejor no viene muy mal Porque a lo mejor meten Al nuevo killer Mejor jugamos Jugamos con el nuevo killer Lo probamos también No Si es un día No me mola Si es un día nada más ¿Qué coño es esto? Sal de aquí Es el no por Eso es No, es una página que tengo Es el no por Que a mí me pita igual cuando estoy en el no por Pues no, son Tenía que hacer alguna de esas de publicidad Me bajé canciones ayer O antes de ayer Me bajé canciones Y ahora me sale publicidad Tengo que borrar La mierda del Todo lo que tenga el ordenador A tomar por saco Lo quiero nuevo Lo quiero nuevecito Y así tiene que hacérmelo Tengo que verlo Y dice Es que aún no me he presentado a su portal A su portal Cris A su portátil Cris No me ha presentado a su portátil Cris Ah, vale, ahora sí Ahora sí No le doy Ladrona Que hagas caso de las cartas Que sí, que sí A ver, carta Venga ya, Diego Que juegue con los controles al revés ¿Y qué me pone, Diego? Espero que juegues esta carta Y sea en el pantano Qué cabrón Si es que eres malo Cris, ¿me regalas un cofre? Por fin Me dice Mario Porque le ha tocado un cofre Sí, Mario, sí Me encanta Es el caballero de aquí Es lo más educadito que hay, por favor Sí, sí Ahí estamos, Mario Toma tu cofre Y Vale Espérame un segundo Que ahora me cambio de Los controles Dice la Verona Que hagas caso de las cartas Espérate, hombre Pero tú ¿Para qué le ayudas al otro? Aquí que tengo que ir A por motores, ¿no? Sí ¿En serio? ¿Tocayo sale para la semana que viene? Sí Sí, me han dicho eso También sí Es verdad Me lo dijeron ayer Perdón, perdón, perdón Que no sé lo que estaba tocando Controles Aquí Pues entonces para Halloween Se puede hacer, Gris Si ya va a estar el killer Entonces Sí Vale, pues entonces vale Entonces vale Si quedan dos meses Bueno Ah, claro Que la gente de ahora también La tendremos nosotros, ¿no? ¿O no? No, eso no creo que la tengamos Pues es lo que te estoy diciendo Que la gente va a querer jugar Sus partidas No lo sé Es que no lo sé Si, pero que Halloween No es el mes que viene aún, ¿eh? Que queda un tiempo ¿Cuánto? ¿No queda ¿Queda más de un mes para Halloween? ¿Estamos ya? Dos meses Dos Dos y pico No Dos meses es mucho Si para la privada Bueno, pues entonces Cuando se pase El pase este No, lo del killer nuevo Cuando salga y todo eso ya Claro La que te ve y todo eso Ah, bueno, también Pero vamos, mucho más Cuando acabe el pase este Que estamos haciendo ahora El pase del tomo 4 Lo Lo podríamos ya ir mirando, ¿no? ¿Qué os parece? Está guay, ¿no? Ay ¿Qué es esto? El que, el que ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Sergiete? Voy a hablar de ahí Está a la izquierda, a la izquierda Voy con Sergiete, vale Déjame que tengo que verle Creo que no te va a dar el tiempo Sí, sí, sí Hola, Sergiete Odi ¿Cómo es el killer, Sergiete? Cuéntanos No digas el killer, Chris Ay, que lo describa a Sergiete No, no, no Es que está Está conmigo Está conmigo, contigo Sí, está contigo Vale Voy con A ver ¿Dónde estás, Sergiete? Chris, te lo traigo Sí, vale Dí que sí Qué majo eres Madre Que me traiga el killerito Para que no vaya la... Ay Tranquilo, que de momento parece que se viene con... Me cago en todos los controles Me cago en todos Lo que sí deberíamos de probar con la gente de Latinoamérica Entrar en un servidor a ver si podemos Ay, y me cago en todos Porque mira, guay El pobre no pudo jugar al final Sí, es verdad Es verdad Tenemos que mirarlo eso Dos meses mucho tiempo Has privada antes Sí, sí, sí Claro, claro, claro Ale, es que se va para lo largo Y dices No, dentro de dos meses Te flipas Con lo mismo nos lo pasamos Pero hay que mirar eso Para que no pase lo mismo Que nos pasó la última vez Ay, gracias por el fuero Bienvenido Corre, está aquí ¿Qué tal? ¿Dónde eres? A ver Y mira, Ale, es el que está por ahí No, no, venga No Me engancho Sí, sí Tienes tres cuelgues Tú tranquilo, eh Ah, tengo tres, yo Sí Pero ten cuidado Ay, mi madre Uy Como se notan los justos al principio A protegear Sí, sí Ten cuidado Y no sueltes el mando Porque ahora no pasa nada Y sobre todo No hagas No aprietes ¿Qué tecla es, Chris? ¿R1? Esa no No la topes Esa no, esa no Eso es como para hacer intentos Tienes un 4% de escaparte ¿Vale? O sea, un 4 solo Si estás jugando siempre con amigos No lo hagas ¿Cómo me cure aquí ahora? Para, para, para Yo te curo ¿Sabes cómo? ¿Tienes otra curación? Sí Tienes claramente, ninja Chris Ah, vale Vale, sí Te puedo curar yo Y te curo antes ¿Vale? Pero para que aprendas Un poquillo A ver, a ver cómo No para que aprendas Para ver cómo Llevarlo de curarte ¿Sabes? Ay, wow Se ha fallado Va por vosotros, eh Tiene... Sí, sí, mírale Aquí está Voy a intentar hacerlo Y estoy yo por aquí Me distraigo un poquitín Y esto de los cuervos Él los ve, ¿no? Eh, no No, no los ve Eh, hay una perk Que hace ruido Cuando los cuervos están ahí Ah, ahí Hacen ruido Sí, pero Pero los cuervos los ve Como tenga autocuración Si tiene, por ejemplo, vocación Él te ve Vale, viene Mira por mí Tienes que venir a por Beto Vale, voy a por Beto Voy, voy Tú curate ahora tranquilo Que ahora estás lejillos Te puedes curar ahí A lo guay Excelente Voy ¿Quieres el nuevo sergiente o Chris? Pues, a ver Que tengo los controles invertidos, eh No sois malos Ahí va Y le quito el gancho Que cabrón No sé Ven aquí, ve tú Ahí Puebesito, flip pues ¿Qué viene? Está, que está conmigo ¿Cómo que está contigo? Si estoy escuchando ahí aquí algo Eh, no Pero hay veces que se escucha el Ese que hace cuando desaparece Pero tranquilo Tú a todos te vas a ir acostumbrando Si todo es jugar Mira, vamos De momento estás aguantando mucho, eh Para ser de... Pero, ¿cuántas partidas llevas ya? En el de... Ah, 6 o 7 Como mucho Está muy verde todavía Y qué bien ¿Has tocado ahí algún motor? He hecho uno ahora mismo Vale, guay Toma ya, toma ya Si ves algún tótem Creo que me ha dejado, eh Lo de las calaveritas También quítalo Y estaba por aquí por el sac, eh Me ha dejado y estaba yo en el sac Me está siguiendo a mí No, hombre, no No, hombre, no No, no me sigas a mí, no Sí Sí, te sigue, te sigue No, hombre, no Sí, 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 sí Está muy chulo Vamos a ir Lo malo de... Y me mata, tío Lo malo, tú tienes que... Es normal Tienes un cuelgue O sea, tienes ese cuelgue Y el último ya la palmas Sí Pero ahora tienes que forcejear Que es a la X, eh Creo Es a la X, ¿cli? No llego, sí Ahora a la X, X Tienes que apretar la X muy rápido Mira, ya, ya, ya estamos Ahí, ahí Quemando tecla Oye, pero esto me pincha igual, ¿no? Sí, sí Pero como suelo Como suelte, mueres, eh Me ha pinchado Ay, ha soltao Pero bueno Ha soltao, ha soltao Ha soltao Ha soltao la X Ay, madre Es normal, es normal Ah, pero bueno Muy bien, muy bien Se ha hecho su motor Se ha curado Y ha acabado una mecánica Está aquí, eh, Chris Vale, vale ¿Dónde? Sacrificado No, no, no está aquí Están sacrificados ¡Corre, corre! Vale Es una broma ¿Cómo eres tan cabrón? ¿Cómo eres tan cabrón? ¿Qué me ha formado eso? ¿Tú sabes qué asusto? Eh, hola Sombra ¿Qué tal? Muy buenas Llego tarde? No, llegas Llegas muy bien Eh, hola Luis Hello babies ¿Qué pasa Luis? ¿Cómo estás? Uy, va 8000 puntos de partida Está muy mal, ¿no? Pues ahora sí que está bien Sí Vale, ya cada uno puló A ver, no, a ver, no Está muy bien para haber empezado a hacer un tan poquito No está mal Bueno, sí, al principio es normal Mira, ponte la cámara de Alex En plan, ahora que sabes que no puedes ver, ¿no? Al final de la partida Sí Vale, pues te pones la cámara de Alex Y aprendes ahí en plan En donde hay algún tótem O, ¿sabes? En plan En este A ver, luego hay mapas En los que ya te conoces Incluso donde van saliendo los tótenes, ¿sabes? Que los van cambiando siempre Pero Mira, aquí por ejemplo He visto ya antes uno Que hay veces que suele salir Ah, pues ya lo han quitado Muy bien Tú fíjate que lupea muy bien Alex es su máquina lupeando Ok, yo no sé si escapar Es que eso a mí me da simple No, claro Ya, pero es que es muy difícil, claro Lo de la X Mira, como dice el ninja Que tampoco hace falta darle tan rápido Pero es verdad que tienes que darle rápido Para que no se te suelte el S Pero Que vamos, que no tienes que dejarte ahí el dedo Tatatatata No, pero Tatatatatata Sí A ver, que no Que yo me explico como el culo No, es que por eso Yo enseñarte no Yo te puedo enseñar lo que no tienes que hacer Alex Es el que te puede enseñar a jugar Eh Hola, Wana Muy buena Me he quedado pillado Y no puedo saltar Qué fuerte Yendo a la peluquería O tenía otro hotel en casa Wana Qué tal Cómo estás Dice Dice No es Mayer Dice El killer Acabo de volver Es el espectro Baby A ti no te da, eh Es lo que le decía yo al principio Yo te haces trampas A ti no te da Muy mal Claro Y sobre todo Lo que más cuesta Yo creo que al principio Fíjate Que es lo de mirar para atrás Cuando corres Es el 7 Es lo Lo que Tienes que empezar a acostumbrar Y es muy complicado Uh Ah no 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 Vale A ver Si estamos más que muertos Yo creo en esta ya Así que Mierda No hay motores todavía por hacer Y estamos en Toma ya Ah Uh Qué buena Alex Has aguantado ahí un montón Bueno, como siempre A ver que voy Cara, aquí tienes que hacer todos los motores Y luego irte, ¿no? Hmm Eh, sí Te sale como la puerta para Me va a ver aquí Me ha tenido que ver Fijo Está ahí rompiendo palé Sí, pero es que Te subes a esto Se ha ido a mi espalda Se ha ido a mi espalda Voy a por ti Ah, pero Creo que vuelve Sí, vuelve Sí, viene Yo me tengo Tranquilo Quería que sepas Que quería darme a mí Pero te ha dado a ti Sí Hay todo por el equipo Me han dado un trofeo En serio De aquí ya no escapas No es imposible, ¿no? De aquí ya no hago nada ¿Y cómo has hecho el acelerón ese? Con el chungo ¿Eso qué es? Eh Una habilidad Lo de la derecha ¿Ve mis habilidades? Sí La de la derecha Que parece que está corriendo Ah Pero si tienes que darte algún botón para hacerlo A la X Sí, a la X Esa habilidad es del David Kill Según va subiendo a los personajes Cada personaje tiene tres habilidades Como la Glow Day Que tiene autocuración Conocimientos de botánica Y empatía, creo que es Pues eh Chris Trampilla enfrente mío, eh Buah Pues espérate que voy hacia ti Y él no la ha visto, creo No, no Pero voy hacia ti y te saco, eh Porque vamos Qué tristeza de trampilla Ahí Nos movemos Está aquí ya, eh ¿Dónde está? Ah, no está, ¿no? Sí, sí Lo tiene detrás Ah, ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien Ay, mi madre Me voy comiendo todas las paredes Se ha quedado viciado con Alex Y ahora a mí ya no me quiere el killer Nada más que le quiera a él Uy, qué lío Uy, qué lío Eh, Chris A usted no le tarda mucho En buscar partida Porque a mí me ha... No, Luis Pero escucha, Luis ¿Tienes el crossplay ahí puesto O lo tienes quitado? Porque si lo tienes quitado A lo mejor si es verdad Que te tarda más Sí Si está quitado Ya le advirtieron De que iba a tardar bastante más Porque a nosotros No nos tarda en meternos en partida Ay, mi madre Toma paletazo Que se ha comido Se ha dejado ahí los piños Voy a buscar un motor A ver, motor, motor, motor Motor, motor, motor Y ahora mismo Si el que mata Y me voy de la partida Eh Que mareo Sí, sí, sí Además que se recorre todo el mapa con él Sabes que Es lo más gracioso Aquí hay un motor que está Guay, guay, guay Mierda 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 Ah, he fallado ahí Mierda Hostia, ¿dónde estaba la... La... Eh... Buah, que estás en la otra punta justo En la casa pequeña Así enfrente Sí, pero... Donde las piedras esas... No sé, sí Si me acuerdo, ¿dónde está? ¿Pero dónde está la casa? Pero... Ahora... Ah, vale, aquí Estaba justo en la otra punta Sí, sí, sí Ya está, ya está La tengo, la tengo Vamos, la tengo Estoy lejos Espero que no llegue Antes que yo el kine En serio, Luis Es raro, eh Que teniéndola activado Te tarde más ¿Y te vas? Anda Sí Hasta luego Sí, se abre la... Cuando mueres Si el kine no te la cierra antes Te puedes escapar por la trampillita O con una llave Si tienes llave Eso es Hay un objeto que te permite abrirla Y con eso ya rana, ¿o no? Sí, bueno Tienes habilidades que no están mal Para empezar Lo que me interesa es que lleves autocuración Pero vamos, ya tienes sus Para ponerle tres habilidades No está mal Oye, está muy bien Eh, dice Lo tengo activado Pero... ¿Me creerás que me tarda más Con el crossplay? ¿En serio? Joder GG, gracias, Diego Pero pónmelo con el La exclamación para abajo Listo ¿Eh, Diego? ¿Y que no? Sí Pónme el GG bien puesto Y si no, me lo pone Mario Mario, ¿dónde estás? Oh, guay Me pone que se ha apretado la conexión con el grupo Eh, a lo mejor nos ha tirado Espera A lo mejor nos ha... Sí, sí puede ser No, a Sergio te la ha tirado Gracias, Andrés A ver ¿Cómo unirte? ¿Por qué no? Yo quiero mi GG Me he escapado Y Freepoint está... Freepoint habla de veces Cuando por aquí Para saber que estás vivo ¿Sabes? Que también estás aquí En plan de Hola Me han matado ¿Sabes? Jajaja Pero he hecho un partidón Jajaja A ver Eh, voy a poner... Voy a cambiarme Me voy a poner una serpentina Yo qué accesorios me pongo Eh, botiquines para curarte más rápido O... Es esa arriba, ¿no? Claro, sí O una linterna para que aprendas Botiquín Botiquín Uy, de eso no llevo yo linterna de esas todavía Nunca, no Y es que aparte Es más Yo te diría que empezarás a usarlas un poquito más adelante Cuando ya le tengas un poquito más cogido el rollo a los mapas Un poquito más ¿Sabes? Pues es complicado Es complicado de... De cogerla Has visto que también hay tres cofres Cuando empiezas en el mapa Bueno, en las partidas Hay tres cofres que está... Uno siempre sale en el sótano Sótano, sótano Siempre sale un cofre ahí Y los otros dos salen pues por el... Por el mapa Desperdigado Y esos tienen pues también algún accesorio En plan una caja de herramientas Un botiquín Lo que pasa es que las cajas duran muy poquito, ¿eh? Por eso te digo que te pillas un botiquín Para que te cures antes Dice, bueno Al menos Alégrate las risas No faltaron, ¿eh? Eh, claro Eh, eh, David Eh, me encanta esa frase Y te pongo una serpentina Que es una ofrenda Ponte ofrendas para ganar más puntos Eso sí lo sabes, ¿no? No Pues mira Si le das a equipamiento Claro, en lo de arriba a la derecha Arriba de toda la derecha Te pone ofrendas Las... Las verdes te dan más puntos Luego las amarillas Y luego la... La... Marrones ¿Vale? Eso es para que te den más puntos En la partida Pues de audacia De supervivencia O de... Tal Me pongo la que sea, ¿no? Eh... Sí, hombre Sí, el verde por ejemplo Son mejores A ver, sí Luego están las serpentinas Que las serpentinas son que te dan El doble de puntos En todas las categorías Para todos Esa guarda de las si quieres Para cuando estéis cuatro ¿Sabes? Y el sobrecito verde también Te da 25 puntos extra En todas las categorías Para todos ¿Vale? Con eso ya... Me voy a poner una amarilla verde Uy, una amarilla Está de un sobre Pues sí, vale Te da 25% Vale, está bien Está bien O una tarta Si tienes una tarta amarilla También te viene bien ahora Porque voy a poner yo Una serpentina Laurel ¿Qué me pongo yo con esta tía? No tengo chulo Es que yo Tengo al muñeco al nivel 10 ¿Cómo? Ya, ya, ya Eh, haz una red Que te queda Un nivel gris ¿Cómo que una red? Una red de sangre Ah, sí, sí, sí Sí voy a ello No, pero ya la tengo hecha El prestigio Es que ya la tengo hecha El prestigio Lo que quiero es que le toque chungo Pero... Tengo muy mala suerte Y no me toca Andrés No me toca el chungui Pues no se sabe Galvan aún nada Es justo ¡Hola, Ángela! ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Hola, Ángela ¿Qué tal las partidas? ¿Cómo? Deberían meter a un hombre de surf Porque hay más chicas, ¿no? De... De supers Igual que a una killer Deberían de meter a una killer Pero va a ser un chico Pues vamos Parece un tío en toda regla El nuevo killer Y para mi opinión Yo lo deberían de meter a un tío ya O sea, una tía Pero no la mete Pues lo malas que somos las mujeres Y no nos ponen a una mujer Hay igual de chicos que chicas de supervivientes ¿Sí? Ah, pues una chica entonces A mí me gustan más las chicas Si yo... Si tuviera... Si pudiera elegir Yo diría que una chica Si hay los mismos Además, lo que pasa es que la última fue una chica Y la penúltima también fue una chica También Sí, llevan dos seguidas Sí, la más segura es que nos toque a un chico Se ve venir Se ha quedado pillado esto A un alien de surf No, falta alguien por darle a listo Ah, es verdad Yo perdón, perdón Sí que no estoy Mientras tanto yo estoy subiendo aquí a la... A la... A la cherry Hola Event ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién ha entrado? ¿A quién ha saludado? Ah, Event Full Mar Ah, Event Vale, vale, vale Oli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Event Que chica Event Es chica, ¿no? Tiene naranja fosforito Sí Sí, sí Vale, vale Ya la tengo ubicada yo A la que no tengo ubicada ahora es a la... A la... Novia Sí, pero no me acuerdo el nombre Y también soy pésima ¿Has visto cómo entra llamándome pésima así finamente? En plan, yo piso... Que no, hombre Que sé que lo dices porque... Que tal Que nosotros... Nosotros somos unos mancos, eh También A veces Nosotros a veces no salen bien Como a todo el mundo Yo siempre Bueno, tú acabas de empezar Acabas de empezar Espérate que dentro de un mes no seas mejor que yo Que ya... Que eso es lo más seguro Yo soy un manco Tú eres muy bueno, ¿eh? Jugando Con tu cazadora ahí Tu main cazadora Bueno, no Eso sí Yo antes de ayer Cogí el cazador Este, el primero de todos No sé cómo se llama Sí, Diego El... ¿Al ponero? ¿El trampero? Él es el trampero Y matados, eh Toma ya Qué máquina Con las trampitas Tienes que saber dónde poner las trampas y ya Ah, ya las ponía en medio mapa Así pasa que no coge nadie Claro Hay que saber ponerlas Es difícil Ángela Ahora que estás por aquí Te hago las cartas tuyas Ya, ¿vale? La de que elija Guay una palabra Guay, baneame una palabra Y Ángela me ha baneado otra Que es la de cómo No puedo decir cómo en toda la partida ¿Cómo? Pues comiendo ¿Sabes? Así que guay, guay Y ya hacemos la carta de Ángela Tienes que reformatearme el ordenador Afri, en serio, tío Esto no es normal Reformatear Formatear Eso he dicho Y la cazadora la estoy usando Sí, sí Se te daba muy bien Ahora con los de PC Ale Vas a tener que atinar mejor Madre mía El otro día jugué Contra una premada de PC Este mapa no Y ojito Este mapa es como el del puzzle de la cazadora Son mapas que ni nosotros no los conocemos Tranquilo Aquí no sé ni dónde tengo que ir ahora mismo Yo creo que nadie sabe dónde tenemos que ir aún No Tranquilo, estamos igual que tú ahora mismo Ya está Lo más seguro es que venga aquí Así que si te quieres ir Por si acaso Vale, valiente, valiente Mola, mola Te tienes que llevar tú, eh Cuando venga Tienes que aprender A las malas Como todos No, no, no lo están Qué mala soy Está conmigo Sí, pero viene, viene Ah, está contigo Sí, sí, sí Ah, pero es la bruja Sí, es la bruja Perdón, no he dicho nada Yo me he ido, eh No respeta a Palé, eh Yo Ale jugué contra el trampero Y me llevé a tres por delante, eh Pero yo soy rango 13 El asesino Y me tocó un rango 4 Morados y un 13 ¿Se puede ir ahí otra vez o no? Sí, sí, ven, ven Aquí no pasa nada Por ahora Genial ¿Has jugado contra la bruja alguna vez? Esa que viene Ay, que viene Sí, sí, sí Que viene Esa, te, si Ay, otra vez Venga ya Déjame en paz, señora ¿Te estabas curando o algo? Sí, sí Pero yo creo que no Que ha sido mala suerte solamente No, pero que nos ha visto Nos ha visto a nosotros, eh Y se ha tirado para allá Ah, pues entonces sí A lo mejor sí tiene vocación Joder Susto Hostia Me ha dejado, me ha dejado Normal ¿Me quieres curar? Te curo Toma Ya, me ha dejado Ah, no Hola, Gitanos ¿Qué tal? A Ana Simón ¿Quién es Ana Simón? Gitanos, no me digáis Que me parezco a gente Que luego lo paso muy mal Luego me decís comparaciones Que son horrorosas Ana Simón sí es guapa ¿Ah, sí? Esa es rubia, ¿no? Esa chica Sí, es rubia ¿Y por qué dicen Que me parezco a ella Con el pelo azul? No, o sea A ella con el pelo azul Sí, vamos Y en los ojos No te parecen mucho, la verdad Los tiene muy claros ella Yo soy única Oye, viene Viene por aquí, eh Está conmigo, está siguiendo a mí Se supone No, no, te la he quitado Te la he quitado Aquí no sé ni para dónde voy Cuidado Me he encontrado ahí con alguien Me escondo aquí detrás de la caja Sí, parece que está Sí, sí, sí Sigue conmigo No, no, sí Escucho lo de los latiosos Y me pongo ¿Nervioso? ¿Y César del hormiguero? ¿El hormiguero? Sí Sí, sale, sale, sí Pues no sé Bueno, tenía una excepción Pero no sé si la tiene ahora o no Vamos Bien conservada Que estás criada a tus 45 ¡Qué cabrón que eres! ¡A mí 27! ¡Ay no! Ya está No la ha escuchado venir No la ha escuchado venir Pues nada Aquí al lado Ya, ya Madre mía Aquí las trampas Que puede ponerla Si me pone un alante En el pasillo de mi derecha No me ha visto No me ha visto Y ya Creo que ya Por detrás no tengo ninguna Y por ahí va bien Mira, cuidado Cuidado Pues no me había puesto una ¡No me saques! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado que hay una trampa ahí! Vale, vuelve ¡Vuelve! ¡Sigue! ¡Vuelve! Que se ha ido a otra trampa Se ha ido a otra trampa Sí, pero creo que se ha ido conmigo ¡No, no! ¡Datela vuelta! ¡Datela vuelta! ¡Tira el palé! ¡No, vete! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Muy bien! ¡Corre, Chris! ¡Pero por ahí no! ¡Te va a hallar! ¡No sé qué hacer! Oye, pero ¿por qué estamos con la mierda de no poder curarnos? ¡Me ha matado! ¡Me he puesto un buen nervioso! ¡Oye! ¡Muy bien! ¿Qué adorno que perk hace que no nos podamos curar? De esta Eh... ¡Hostia! Eh... Pues no lo sé ¡Joder! No lo sé Sí, tienes un tiempo Pues tendrá alguno que cuando pillas la trampa no puedes curarte O algo Pero no lo sé ¡Ahí va! Pues una pel... ¡Beto, te necesitamos! ¡Lo he hecho antes! ¡Beto! ¿Dónde estás, Beto? Mira ahí, Beto Ya se acerca ¡Beto, I need you! ¡Cuidado con las trampas, Beto! ¡Gracias! ¡Correr, chicos! ¡Vamos, Beto! ¡No, ahora! ¡Botiquín, botiquín! ¿Dónde está metí? ¡Este! ¡La has perdió todo! ¡Sí! ¡No le ha tocado mal mapa a la... ...a la bruja! ¡No! La verdad es que este es muy bueno ¡Tiene que hacer este, no? ¿Este qué? ¿Este motor? Sí, hazlo, si quieres ¡Vaya, me voy, me voy! ¡Le he liado! ¡Ay, ay, ay! Si venís a bajarme, mejor! Sí, sí, voy, 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 voy No, está conmigo, creo A ver, ¿o no? No Creo que iba el motor Que ha explotado serpiente ¡Ay, qué me ha salido aquí arriba! ¡Me cago en todo! ¡Madre mía! ¡Qué trampas esas, tío! ¡Joder! Ha puesto por todo, ¿eh? Trampa la tía esta Mírala como pone trampitas Vale, en el pasillo Vale Aguantas aquí que voy ya por... Cuidado, mira, ves a la... Creo que viene para acá, ¿eh? Cuidado, cuidado Sí Lleva a esa dirección Vete de ahí Y si viene, aquí no hay pales ni nada Eso, ¿no? Claro, si viene, tú vete ¿Qué viene? ¡Pumete! Que viene ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peligris! Me cago en las trampas, tío De verdad, ¿eh? ¡Uf! Está conmigo, ¿eh? Sube, me sube La bruja trampea Ha puesto trampa Estoy aquí En las naves ¡Ah, claro! Hay que ir agachaditos aquí, ¿eh? Y hacemos este, ¿eh? Estoy muerto, ¿eh? Porque me pone las trampas Y ahora me golpea Mira, me golpeo Ah, no, pero está bien Tienes otro golpe No, Beto Ah, si tiene linterno La podría haber quitado Ay, Beto Si he saltado, por favor Ay, bueno, muy bien, muy bien Has aguantado allí Como un campeón Bien, bien Uy, perdón Eso es yo Esa es la bruja trampera La bruja piruja Es una bruja piruja esta Es una bruja piruja esta Me colgó Ya muero, ¿no? Ah, pero es el segundo No, no X, 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 X No, es el segundo X, 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 Y Es verdad, es verdad Voy a poner que si no se nos va Tengo que he puesto trampa ahí Vale Maravilloso Está aquí, eh Está por aquí Se ha escondido No Ay Que me he quedado ahí pillado Me cago en todo En serio Aguanta Aguanta Puede que vuelva, eh Y otra a tu derecha Mira, ¿por dónde he venido yo? Ay, ay Ah, no, está con Beto Para que te curo Para, para Te echo una manita Ay Cúrame, cúrame Jiji Mira, aquí dentro En frente de ti Tienes un motor Subiendo por las escaleritas De De enfrentamos De Ah, vale Para que lo hagas No, no Ya sé lo que tiene Claro, ¿no? Vale Tiene la perk de Cuando cubres un golpe Te deja en este estado Un golpe de protección Ay ¿Vale? Por aquí, ¿no? Sí Subiendo estás, ¿no? Sí Joder De las putas trampas, tío Vale, vale, vale Sí, sí Se viene, se viene Uy Que zarpa mal Oye, pero este está arrancado ya, ¿no? Sí, Galvan, sí Jiji Va, el gen aquel Le quedaba nada Donde estábamos Sí, este está ya arrancado No, no me da tiempo Ah, que no tengo chulo Cuidado, Beto Beto Joder Qué pesada eres, mujer Uy, me di Mierda Y no Nada Aquí Pones trampas en los pasillos Estamos muertos Te ayudo por algún lado ¿Cómo te saco de ahí? Pues tienes que venir Y creo que no hay trampa, ¿eh? Puedes correr, puedes correr Cuélgalo, hija de Dios Sí, eso Eso siempre me pasa A los principiantes Sí, sí Que viene No, no Está aquí Donde ha tirado Sí, pero Ahora sí Que puede que venga No, lo cuelga ¿Dónde lo cuelga? No, lo cuelga lejos No tengo ni idea, Galvan Ahí me has pillado Macho ¿Mete gol? ¿Mete gol? Sí, aunque a mí me recuerda a eso ¿Sabes? Galvan a la de Aquí se llama futbolín Pero la película en latino Es la de metegol A mí me encanta esa película Me mola La recomendé a Alex Y me dijo Ale, ¿pero qué es de futbolín? Y dije, yo digo, sí Pero me mola Yo soy el Beto El Beto Voy yo, voy yo Vale Yo voy Ay, mi madre Vale, vale Se queda conmigo Entonces me la voy a intentar llevar Dios, qué tensión ahora mismo La tensión, la tensión Ay, mi madre Ay Estamos en el sótano aún Madre mía Pues yo caigo Yo voy para el sótano Bajar Bajar Para que no os vea Ay, ay, ay Vale, vale Guay, guay Creo que sí que muero ¿Dónde estás? ¿Cómo se muero? Ay Yo estoy en el sótano Ahora Ay, muero Sí, muere, sí Vamos a ver a Sergit Y le ponemos más nervioso Esto es Un cofrecito Pero ¿quién se pone la perk? Esta de los golpes por protección No lo entiendo La de viviremos para... Ah, no Vale Te dice del tíder Viene a por mí Viene a por mí Me escondo aquí A ver dónde está escondido Mira ahí a Sergit En la taquilla Puede salir Sergit Que no se la escucha ahora ¿Dónde está? Está con... Parece que está persiguiendo a... A Beto No, le ha dejado Haciendo la ninja Vamos Vamos Ahí ese Sergit Qué máquina Ay, hay que tensión Ay, hay que tensión Sergit Que la tienes que tener al lado ¿Qué eres mi silla? No me pongas más nervioso Has hecho ruido al meterte en la taquilla ¿Eh? Tienes que... No me digas ¿Te has metido deprisa? Ah, no, te has metido despacio Vale, no, no, no Perdón, perdón Te has metido bien Te has metido bien Te has metido despacito Ha pillado a Beto Al pobre ¿Y dónde hay un... ¿Qué? Nos queda un... Un motor Cuidado, cuidado Cuidado Ahí estamos Sabes que cuando corres El killer ve tus huellas ¿No? Eso sí lo... Ah, no No lo sabía Pues cuando tú corres Que le das al L1 para correr El killer ve tus huellas ¿Vale? Así que cuando... Si no quieres que sepa dónde estás No me cago en la virgen Vamos, vamos máquina Vamos, el gente El pared Vamos esos pared Tienes que aprender a cuidar a los paredes ¿Aquí no hay? Había pasado por uno Pero no pasa nada Pero no vuelvas a la cara Vamos, di que si hay como Lupe Veas, Sergiete Qué máquina Qué máquina Es maquinón ¿Muere, Sergiete? Sí, sí Rango 20 con mucho futuro en el DVD Lo veo venir Cuando eso, Sergiete Tendrías que echar una de asesino Para ver cómo ve el asesino Y todo eso Sí Sí, sí Para que sepas cómo es Aunque te pongas muy nervioso Porque a mí me estresa más de asesino La verdad Claro ¿Has jugado el tutorial del DVD Que te da 50.000 puntitos? Sí No, eso no ha estado ya Chachi, chachi Y este pobre... Madre mía ¿Cuáles son tus... Tres bandas de música favoritas? Uy, yo no tengo... Yo no tengo... Tres solos O sea, es que a mí me gusta todo David Entonces no te puedo decir tres preferidas Porque... Es que me gustan un montón A mí me gusta la música en general Espera, ¿ves? Ha decidido la opción ahora De abrir puerta O buscar trampilla Pero ahí te ve, ¿no? Él Ni no, él ¿Cómo no iba a faltar ese, no, eh? Ya, ya, ahí no Ahí no puedo hacer nada Eso es una calabrita de esas Que están encendidas Cuando... Vamos, que no... Estaba apagada Y cuando hemos hecho el último motor Se ha encendido Y te puede tirar de una Por eso nos quitamos antes ¿Me vas a dejar en el suelo, en serio? Sí Es así de maja No puedes abrir puerta, chica Ha intentado abrir la puerta No, creo que está diciendo que la abra yo Sí Qué rara Pero me va a matar ¿Cómo me gusta la skin? Esta la tengo yo del pase anterior De la bruja esta, la azulita Me mola más ¿Y ahora por qué? ¿Te está dejando ganar o...? Me gusta la banda M y la SM Uy, ¿qué te vas? Sí, sí, me he ido, me he ido Me ha dejado, me ha dejado He tirado el chunguy otra vez a la puerta No sé, hay que raro Y las tuyas, David, ¿cuáles son? Yo, la silla te... ¿Quieres que te la regale? ¿Dónde me siento yo? ¿Para jugar? Vamos a ver Ese es el problema La silla de antes, ¿la has tirado? Sí, claro, la he tirado a tomar por culo ¿Tú sabes qué gana? Si me cambié a la mesa cada dos por tres Estaba ahí jugando, me emocionaba Me echaba un poco para adelante Se hace una silla No tengo huellas de los piños en la mesa del escritorio Pues de milagro Porque ya la conocía Pero vamos, qué asco de silla, de verdad Así me pasó que en cuanto pude El primer mes que estuve trabajando Creo que fue Que me pillé la silla Me dije, toma por culo La silla del gigante Este que es una silla gigante Yo no entiendo cómo no hacen silla Para gente normal De verdad Claro, tú haces una silla ¿Sabes? Y este es 60 Pero es que a la silla le pasa algo Porque es muy grande Esa me sobra Me sobra Yo no... No lo sé Luego me dicen Pues cógete una de... Frippoy Escucha Le habíamos dicho a Andrés De jugar Y nos vamos a dejar un ratito nada más ¿Te importa Frippoy Que juguemos ya otro día? Acá ha jugado unas cuantas Y dejas el sitio a Andrés Maquinote Te ha jugado muy bien, por cierto ¿Eh? Maquina A ver si se ha enterado Yo debo decir Que tenía también el directo abierto Eh... ¿Qué juego de esto? Ahora vengo Vale A ver, voy a comprar más de esto Sí, no importa Muchas gracias Frippoy Por dejar tu hueco Que has hecho unas partidazas Eh, muy buena, muy buena Vamos a ver dónde está Andrés Aquí Andrés, estás en el menú Únete Únete a nosotros Ah Y de pronto compraron una de esas A mí me salió la silla por... Es la hostia Súper cómoda, la verdad Me salió por... Ciento... 15 pavos O por ahí Me salió muy barata Ah, la pillé La pillé en oferta Ja, ja, ja Estuve un mes Y algo esperando Para que saliera en oferta La silla Y al mes salió Y dije Pues me la pillo A ver Me tendría que haber visto Las dimensiones Pero es que no me iba a coger Una de niño Porque no me salió la narices Eh, Andrés está en play No, está en PC Vale Andrés está jugando con el PC Oye, acabo de conseguir una linterna Creo Eh, guay Guay Vamos Yo te diría que te esperaras Para abusarlas De momento Aunque la puedes probar Si quieres O me pongo yo una linterna Eh, o bueno Si, me pongo yo una linterna Por si acaso ¿Cómo se utiliza esto? Al R2 Para encender la linterna Pero se gasta rápido Te voy a poner una linterna Con pilas Pongo una serpentina ¿Vale? Eh, que Andrés Para que lo escuche también Andrés Eh, te voy a poner una No tengo linterna Pues tengo una amarilla Nada más Pero bueno Creo que tengo pilas Espérate Ya estoy Yo tengo una morada Tengo yo No, no, esas son las mejores Tú guardadas Tú Lo morado es lo más chachi piruli Luego está lo chachi Que sería lo verde Luego está lo guay Que sería lo amarillo Y luego estaría lo caca Que es lo marrón ¿Vale? Lo marrón Sí Básicamente ¿La has contestado a Event o no? Ay, no, perdón ¿Qué me ha dicho Event? Dice Yo no juego Porque soy rango 17 Y siento Que no estoy preparada Igual Me aceptarían para jugar Sí, Event Claro que Lo único que necesitan Los requisitos Pues como Sergiente Como Mira, como flipo Que has jugado Te lo ponemos ahora mismo Los requisitos Pero vamos Que el rango da lo mismo Eso no nos importa Si estamos jugando Con un rango 20 Que está aprendiendo ahora Y no lo estamos pasando pipa Habrá gente Que no le gusta jugar Con rango nuevo Pero a mí me encanta Sinceramente La faena Es tener que estar Explicándolo en el directo Porque la mayoría Ya lo conocéis Pero Pero Es muy divertido Verles ahí Con sus nervios ¿Vale? Me encanta Como dice Andrew Si es de rango 20 Mejor Sí Cierto ¿Y de dónde te la pillaste? La silla me la pillé Creo que En Gamer En Gaming No sé qué No sé qué Gaming Una página de sillas No El PC componente Me la pillé Coño El PC componente El PC componente Me la pillé Sí, sí, sí Ah, es verdad Perdón, Andrew Perdón Bueno, perdón No tenía listo Ok Muchas gracias De verdad Tú Cuando cumplan los requisitos Seven Si quieres Puedes jugar Igual que todo el mundo Aquí nacemos feos Vale Y Andrés va con una Clou de cantosa Oh, qué raro Ay, de naranja Y de rosa Bueno Eso me pasa a mí Y Sergieti igual Más cantoso Que no veas Lo voy a quitar Lo voy a quitar Sí, sí Yo te diría que te pusieras Algo marroncito Que pasaran desapercibida Es que me lo dieron Así todo tan Tan guay Que hijo Sí, pero Al principio Mejor y con colores Más oscuritos Para no ser tanto Te encanta eso Eso por ahí Oh, Galvan Muchísimas gracias Por ganar esa pedazo De super event Ay Muchas gracias Precioso Ay, qué bonito Que te como esa cara Muchas gracias Muchas, muchas, muchas Gracias Muchas, muchas, muchas Gracias Pues mira Ya teniendo la sub Event Ya puede jugar Ya otro día Porque ya estamos ahí Los cuatro Pero puedes jugar ¿Vale? Hola Lautrapuchi ¿Qué pasa? Muy buenas Lautara Lauta Me ha dado un La Jaramima Me ha dado un Iptus Lautarapuchi ¿Qué pasa? Puchi O Lauta No No sé cómo llamarla Creo que chica Bienvenida Galvan ¿Qué quieres que te haga de dibujito? ¿Eh? ¿Qué quieres, nene? Oye ¿Y esos emotes que estás regalando? No, no La silla Yo para qué quiero marca No te jode Mientras que mi culo esté cómodo ¿Sabes? Yo para qué quiero que ponga aquí En la marca de la silla Para el plan Pero no tenía marca O sí Esa No tiene No pone el nombre En ningún lado O sea La silla no tiene marca O sea Por 100 pavos Por 120 Tienes la hostia La silla Me cojo la misma Que ponga Drift Y me cuesta tres veces más ¿A mí me quedes del perculo? Mucho más cara Claro, claro Y es que la silla Es cómoda de cojones Se sube Se baja Se inclina ¿Sabes? Es una silla Es cómoda Tiene sus resposarazos Que se mueven para los lados A ver Vamos Que no sé Que la de Drift No tiene posavasos Ni tienen Algunas tienen luces ¿Sabes? Pero Ya las luces Le pongo yo unas leds Por detrás Si hace Si acaso Compro unas leds de esas Que me cuestan un euro Voy a tomar por culo Es la utaropuchi Ya, ya Si ya Pero es que es muy largo Dice bien Me alegro, me alegro Mi silla Marca Mi espalda Cuando me siento Y de eso cuenta También Tiene marca De las buenas Luis Que buena Que cabrón Ay, vale Si ya la se ha enterado Oye, ven Ya decía Yo digo O no sabe Lo que le han regalado A lo mejor No está No se ha enterado La pobre Si, si Se ha enterado Que guay A ver que Una silla De marca Está claro Que va a ser Muy buena Pero que Yo tengo una silla De 100 para 2 Que es la hostia Sinceramente Y no me quejo O sea Y no me dices Cógete una drift Por el triple Y por el triple Y te digo No Estoy escuchando Algo raro Por aquí ¿Eh? Que viene ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es Bubba? ¿Es? Sí ¿Quién es Bubba? Estamos hablando de la silla Hay unas calaveras Aquí Las voy a coger Hay maleficio No sé lo que es Ay, ay, ay Pues no la cojo Pero puede que tengáis Que correr ahora No No Estamos a salvo Las calaveras Estás echando como fuego ¿Qué hago? ¿La cojo? Sí, quítala Sí, sí, sí Quítala Es un maleficio Es un maleficio Hay un maleficio Que puede ser una putada Porque puede tirarnos de una Durante un tiempo Pero a lo mejor es un Un devorador Sí, pero puedo decir Los maleficios son Uy, mira Ese es malo Ese es malo ¿Ves la calavera ¿Ves la calavera a tu derecha? En medio de la pantalla Pues eso es que te puede tirar de una, eh Hasta que no se acabe el tiempo O me escondo Sí, sí Bueno, pero lo tiene al uno Así que baja el tiempo rápido Los maleficios son Perk Que se ponen los asesinos Como nosotros Que llevamos cuatro Que si le quitas el maleficio Le quitas esa perk Ya no funciona Qué bien te explicas Ay, Andrés No te preocupes Yo te salvo ahora mismo Ay, ay, ay Ay, a mí que me salva Guau, te ha tirado justo Qué mala suerte Sí Joder Es que no tengo chungo Ahora te voy a meter Esta medida Y me engancha a mí Venga ya Vale, sí Ahora le coge a Andrés ¿Estás por ahí tú, Sergete? Sí Sí, la desengancho Sí, sí, saca Corre, corre Mira Bien, bien ahí, Sergete Sergete Toma Toma Te he dejado ahí la linterna Por si quieres probarla, ¿vale? ¿Y cómo se coge? Ah, toma Te juro mi... Vale, vámonos Muy bien Vámonos Y esto es cuando me venga él, ¿no? Eh, sí, bueno, espérate Está campeándole No, cuando te venga él, no Eso, a ver Que para cegar Alex, explica por favor Cómo funciona una linterna Para cegar Te diría de aprender mejor Cuando le stunes Con... Bueno, cuando le des con un palé a él Cuando te persiga Le tiras un palé E intenta cegarle ahí Así vas aprendiendo poco a poco Porque es difícil, ¿eh? No... No te creas que vas a ir a la primera a cegarle, ¿no? ¿Tú prueba a cegar ahora a un sitio? Mismamente En... En modo hoy que está aquí Es que está campeando Va Se le está haciendo fiscav aquí Sí, sí Qué fuerte Voy a ir a por... Bueno, a intentar distraerle Pero... Andrew está diciendo ahora mismo ¡Hacer generadores! Sí Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando Sí, sí Yo también, yo también Míralo, míralo Lo acabo de poner Sí, ¿eh? Ja, 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 ja Es estrada... Mira, vamos a hacer algún generador Vamos a ver si Alex en algún momento Aquí hay uno, mira Es el budito que está Alex No, se ha perdido Estoy fuera Estoy, sí, sí Estoy fuera Ah, sí, sí ¿Estás? Pobrecito André André Buba Yo te ordeno matar a todos Qué mala lady Dice... ¿Qué pasa, Estrada? ¿Qué pasa? ¿Qué nos llamas a todos? Guapos Ah, vale Nos llamamos guapos Eh... Voy a mirar A ver cómo va la cosa, ¿vale? Hay que ir... No, está ahí con la sierra levantada No Está escuchando la sierra ¿Por qué nos tocan estos killers? Bueno, no llevamos una tarde mala de killer, la verdad No, la verdad que no Dios Por uno que toca eso es Andrew que trae la mala suerte, ¿eh? Sí Bueno, hay que decir que la bruja también La... Esta última no La otra La... La que ha campeado y un montón de trampas Sí Tengo nivel 20 de superviviente difícil de killer Ah, como bien ¿Y cuánto lleva jugando al DVD, bien? Eh... Si quieres te llamo... Umpa, Umpa No Gracias Está aquí, ¿eh? Chicos Ay, muy buena Ah, muy buena Yo no, yo no me salvo ¡Ay, qué desilio! Estás... Estás encerrado, ¿sí? Sí No, tenía una puerta y no la he visto la puerta Él me lleva para el otro lado Te vas colgar aquí al lado, ¿eh? Eh, no Me lleva para el otro lado Sí, para la derecha Vamos, sale, sale Lleva apreton o algo, Chris No, no, no No, no, no Lleva apreton Yo creo que si Que si me haces un body alante Me escapo Me escapo antes de que me hagas un body, ¿eh? Bien, 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 bien Qué buena Te juro, si quieres No, cuidado que yo le llevo Va con él, va con él, sí Tienes que poner un motor, ya Uy, sí, sí, por fin Porque esta, cuando la tir Le va a campear Sí Además que a ti ya te había colgado, eh, Cris Sí No, sí Sí, te ha descolgado, Sergete Que te ha tirado con tierra embrujada Yo le había, eh, no, pues no ha funcionado nada Hola Y mi chungo, ¿pa' cuándo? Ahí, estás aquí, bien, guay, guay, guay Joder Me está poniendo atacada el killer este Bien, estás aguantando bien, eh Nos queda poquito el motor Ya no Ah, hasta aquí Bien, 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 bien Sí, sí, sí Pues nada, reporte que se lleva Niños y Andrés Ala Sin piedad Soy de PS4 Ah, toma ya, ahí, ahí De Play 4 Puchi Te puedo llamar Puchi Te puedo llamar Puchi, me hace gracia Puchi Se te queda delante, ¿no? Eh, no Se me ha ido No Viene conmigo Tomás allá Este Noe, delante mía Delante mía el Noe, Tales En la montaña Oye Me ha matado de una Noe Eso se llama Noe Cuidado, Ale Que viene para mí, eh Quinto, quinto, quinto Está en la montaña, él Eh Creo que te ha visto No, no te ha visto No te ha visto No, sí, sí Ahora sí Madre mía Sí Qué lástima El Noe Taqui alante Uy Casi Me meto un taqui Allá Casi Casi Esto está perdido Entonces, ¿ya? Eh, no Eh Puchi Para poder jugar Tenemos unos requisitos Vale Yo no te voy a buscar Tenemos unos requisitos Y si los cumple Juegas Igual que En todos los del chat En serio Se va a hacer a los cuatro Sí Sí Con el Noe Mira, 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 mira Joder Puta, me Eh Sergiete Haz intentos Con lo del L1 Ahora sí Ahora sí Es cuando tienes que hacerlo Me está Si me está pegando a cuchillados Aquí y no me he bajado Para que no te escapes Por si consigues el 4% Mira a Andrés ahí No, ¿está Sergiete? ¿Quién es ahí? Nada Ha matado Sí Porque es que hay Sí se los hace A Andrés Sí Qué feo Eh Tan, tan No sé qué Eh, guay ¿Puedes poner los requisitos? Por fin Por fin, por fin ¡Hola! Los ha puesto Los ha puesto ya ¿Cómo está? Ah, vale Ya los ha puesto Ah, es verdad Sí, los ha puesto Es verdad Gracias, gracias Gracias, gracias Ya ha pasado 10 minutos Te queda un poquito Eh, dice Bien hecho Mi buba cumpliste Los deseos de tu ama Venga Coño Lady Y está por ahí Hola, Mille ¿Qué tal? Qué triste Cuatro horas Hola, la maga Está mal Cuatro horas Porque tienes que pasarte mal Hola, la maga ¿Cómo estás? Guapísima ¿Qué tal todito? Muy bien, Mille ¿Y tú? ¿Cómo estás? Y se me vi con el corazón roto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? La maga Ah, porque la he ignorado Ah, porque la has escrito antes Y no me he enterado Ay, perdóname Mi reina Ay, pobrecita Que no me he dado cuenta ¿Cómo estás? Gracias, si te hago caso Estaría concentrada Estaría yo ahí Pendiente Oye, pues muy mal, eh Porque si es que te rango 20 Pero está durando más que yo Para que se vea mi nivel Pues porque me estáis ahí Diciendo que tengo que hacer Hombre, al principio Bueno, los consejos Luego ya Luego, haz como yo Bueno, no hagas como yo De hacer lo que te salga en ganas Porque luego mueres Fíjate Así que mejor haz caso Haz caso Vale Venga Voy a ver si tengo Serpentina con otro Que tenga chungo Cuando hay visquina lo mejor Si puedes probar Si, mira Tengo una serpentina con él Pongo serpentina ¿Vale? Ponte en ser siete Pues una tarta amarilla O un solecito amarillo O una ofrenda verde ¿Vale? Para que te dé puntitos Pongo Libre de cocina de la abuela No, eso es un mapa No, eso es un mapa Eso no que es el pantalón No, no Ese es el peor mapa para mí El que más odio ¿Un hueso? No, eso son Mira ¿Estás viendo el directo? Para que te hagas una idea De lo que te quiero decir Mira Las ofrendas son Que son como flores Perdón Que son como flores Es que con este no tengo Tócate las narices ¿Sabes? No tengo verde Pero son así como florecitas ¿Sabes? Pero son iguales Es lo que cambia el color Ah, bueno Pues son como florecitas A ver Es que solo tengo amarillas Flores amarillas Ah, pues amarillas Y también dan puntos Sí 75% La serpentina event Es para que te dé 100% de puntos extra En todas las categorías Para todos Para el killer Y para los supervivientes Cris Aquí te enseñaré Todo lo que Ay, que bueno Yo creo que se fue De los primeros comandos Guay Tú si me quieres Verdad Dice Pero yo también Te quiero la maga No me digas eso Y Humile También dice Que está muy bien Me dice Es Repor el subnormal Vale, Andrés Dí que sí Con dos narices Te invoco Rey de las Lady Las mayúsculas Las mayúsculas No pongas mayúsculas Yo te invoco Rey de las pesillas Y lo golpe es falso Freddy Krueger Aparece No, Freddy no Por favor Freddy lo odio Para que la Si eso no sirve De nada Claro André Eh Y la carta Eh, ah Porque la carta Yo no tengo alerta Pero si Me la tienes que avisar Porque yo no Como no estoy en PC La maga Pues no tengo alerta O sea No salen en la pantalla Que pena Verdad Con lo bonitas que son Eh Ay Que hable con la No Que mala Que maldad O sea Entras Para tirarme una carta De las más odiosas Que hable con la U Toda la partida En serio Voy a ir preparándome La No me voy a enterar No os vais a enterar De nada Pero Gracias maga Gracias Ah Que era un cheto De los Andrew Ahora encima Ha hecho Ahí trampas Oh Madre mía Andrés Hay ahí Con los logros Con los logros Perdón La pobreza Pero Andrew ¿Te dan algo Por tener todos los logros O no? En PC Es que no lo sé En Steam No dice Que los logros No son chetos Fíjate Es que me rompiste El corazón Que yo no te quiero Romper el corazón La maga ¿Cómo te voy a querer Yo romper el corazón A ti? Entonces Lo dio una tontería Ponerte los logros Así Es gilipollez Encima es que se ve Que los tienes todos Del mismo día O sea Es que es como No te hacen Ni uno Ni uno Normal te hace Porque yo prefiero Tener dos logros Pero que sean míos Que tener 50 Que no los haya hecho yo O sea ¿Sabes? Tontería Imagínate que luego Tienes una buena partida Y te cuelgas a los cuatro En el soldado Bueno Decía Yo que sé El de la enfermera Experto Vale Pero es que Si te diesen algo Pero es que Como no te dan nada Tontería No sé Para que la gente Vea que eres Otra bruja No Tener radio de terror Normal Lo tengo conmigo ya ¿Quién es? ¿Qué es? No sé No sabe Mira para atrás Un pelín A ver si aprendes A mirar para atrás La vocal Chris Perdón Perdón El 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 Ah si Vigión Si 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 Que juego La maga Tienes ahí Con el platino Bueno platino En PS4 Ah mira El Borde en las Dos No Supongo Borde en las Dos Creo Si Su Su Si Si Su 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 El juego, el juego Juegazo, juegazo, si Eh, Cris, que hay que hacer por delante, de que va Ahora no, ahora no lo explico Que si, que si, que si No, no, te... No, no, explícalo, explícalo No, ahora no No, 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 no Cuéntale el poder de la legión a Sergente Que no lo sabe No, que no, no soy un toro, lo explico solo tú Joder, contigo se entera mejor No, no, no No, 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 no Yo estoy Cómo hacen los motores tan rápidos Yo no he hecho los motores Somos, somos Ruseadores No, porque se hace muy rápido La verdad Ay, hijo de ron Está contigo ¿Qué vao aún, Cris? Bien, bien Voy a quitar totem que luego viene el nuevo Desgraciada Galvan El chungu, el chungu... No, no, no. Mierda, baja batería. Eh, la maga, ahora sí podemos jugar también aquí. Es verdad, os gordó lo mojo, yo puedo más jugar. Ha dicho yo que sé, tres o cuatro vocales. No, no, Montoro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Que me ha matado en el sótano. ¿Que te han matado en el sótano? Porco Montoro, sí, por eso lo dirío. Porco Montoro, lo propio, Montoro de Puerto. Oscuro. Dime, dime, que estoy buscando aquí. Vale, cagaro mental. ¿Dónde estás? En un saco. No! ¿Dónde está el saco? Aquí. Me está fallando todo. No! Muy bueno, muy bueno. Digo, ¿dógo? Olos, os ploco lo... Por un chute. Está en el saco. ¿El qué? Lo un chute. Respondo por mo. Por favor. Uh, te puedo seguir por culpa. Vale, iba carnicero. Vale, vale. Pero yo me curo rápido. No, no te supo. No! Y me da mi. Lo bueno. Soy bueno con mogo. Soy bueno con mogo. Vale, yo me curo rápido, eh, aquí. Modo, jodo. Va, como tengas un perk... Estoy muerto, eh. ¿Qué has dicho del chat antes? Eh, 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 que, que, no, que... Lo prozo no soy loco es tu gozo. Ah, que no sabes lo que estás diciendo. ¡Coro! Que les proco es lo corto. No. Lo puto coso. ¿Mohjero no? Sí, es que han puesto ya lo de... vocales por ahí, Cris. Ah, uh. Uh, uh. ¡Holo, holo! Lo ha puesto Galván, que por eso le he dicho gracias Galván. Uh, gruesos golvón. No, no solo el moguló Vó o por ser joto Está conmigo, eh No, 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 nada de dejar, eh Aquí habla No, en Maya no puede hablar Creo que se viene conmigo No, no, me deja, me deja Aquí tiene que estar Andrew Ah, pues no Ah, pues sí Eh, perdón Otro del pueblo del choc Lo siento Bueno, sí, te muero Creo que tiene vocación No, 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 no Adiós, Fripoet Es muy, 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 muy Dormo Chao, Fripoet Ah, pues no No, no, no No, no, no ¿Con qué no estoy? ¿Con Andros? Está conmigo, eh Pero la ha perdido Yo estoy con un drusco, un drusco bueno Ay, porque Y mudo, un mudo, muy, muy ¿Dónde estás? ¿Me has visto? No, no, yo no soy, creo Gracias por el follow, Jotamogam, bienvenido ¿De dónde eres? Yo estoy, yo, no, no, no Eh, Totten, ¿cuántos llevamos? Yo creo que he quitado tres Uno, no lo sé Orokoto uno, que es que he visto uno puro ¿Me curas, Sergente? No me cures, no, no, que viene, que viene Me mató No Se va por ti, se va por ti No, no, no Eso logro Ya, 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 la perdió, eh, la perdió Eh, ¿dónde está Chris aquí? Uh, putón, don, putón Hola ¿Juras? Uh-huh Chubo, chubo Tienes que poner lista Gracias Mario Uh, bus, busco un motor Vale Uh, ruso, es muro Ulu, suf, 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 suf Sofia, can, uy, no había más vocales Ulu Está conmigo, chicos Ay, aguántale, aguántale Aguántale, aguántale Se va Uh, 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 uh Es, esto, yo, du, 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 du No, 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 no Yo, du, du Doble con lo De los cojones Se ha ido, eh Ah, ¿Puedo parar ya? ¿Puedo parar ya? Ah, vale Ay, ah, ah Ay, ah Ya, 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 ya puedo decir toda la letra Me ha dejado, me ha dejado Que ya, llega un punto en el que todo esto Te lo juro por Dios que tengo que cambiar esas cartas. Tengo que poner dos minutos. Como mucho, tres. Es que de verdad que me desespera. Me duele, me duele. Y no exploto. Dice, claro. Gracias, la maga. Dice, no pasa nada, la maga. Todas las partidas, muchísimo. Sí, sí. Las tengo que cambiar. A ver, hay partidas que se hacen más rápidas y vale. Pero como se nos tocó una partida de estas largas... Como esta, claro. Con las negras y las largas. Perdón que no he avisado, pero he acabado motor. Pero claro, como dice Wai, Chris no suele durar mucho en la partida. Pero hay veces que sí. Hay veces que sí y hay veces que es mejor parar, ¿sabes? Estoy abriendo la puerta del SAC, ¿eh? Yo estoy en la... No, vale, va para esa puerta, creo. Yo voy para la otra. Pues yo estoy herido. Voy a jugar. ¡Holi! ¡Holi! Mira, Sergiente, como... ¿Me dejas curarte? Vaya, lo siento. ¡Uy, va! Que le ha tirado el palo en la cara, Andrés. Abre puerta, ¿eh? La puerta del SAC está ya abierta, ¿eh? Vale. Abro. Yo ya estoy en la otra puerta. ¿Podemos salir? Sí, sí. Podemos salir ya. Con el David Skinner este pecho al descubierto. Me encanta. Tipo playero. Ya. Yo me salgo, ¿vale? ¿Y Andrew? ¿Está ya en la puerta o no? Un día estuve contra un killer toda la partida en la finca... Mira. ¡Oh! ¿Qué tal, eh... Wogan? ¿De dónde eres? Ah, vale. Andrew ya puede... Chakurado y todo. Madre mía, yo le he pegado un pinchazo. Le he tirado el este encima. Madre mía, la que he liado. Y Andrew, presume mucho, Andrew. Presumes un montón de que si tienes serpentina, que si tienes... ¡Pon una serpentina, coño! ¡Vamos! Que estás ahí agarrado de verdad como tú solo. ¿En el emblema, Galvan? Ah, esos que regalas suscripciones. El regalo, la cajita del regalo, esos que has regalas suscripciones, Galvan. Y la maga ahí con sus padres, con una espaleta y un casquete. Mira a Andrés ahí buscando la trampilla. ¡Vamos, coño, que estoy en directo! ¡Sap por la puerta ya! Se le ha cerrado la trampilla. Sí, sí, pobrecito. Sí, es por picarle un poco. Hola, George, ¿qué tal? Chris, ya tengo el DAT instalado. Ahora aprender a jugar y el día de mañana poder jugar juntos. Saludetes a todos. Ok, George, pero acuérdate de que tienes que tener las horas o la suscripción. Depende, ¿vale? O sea, que tienes que... Y pasarte para poder... Tienes que estar hablando. Que si no, luego va a tener preferencia de otras personas. Pero vamos. Sí, sí, por poder, ya puedes. Ya podemos jugar juntos. Pero que no hace falta que sea bueno jugando, George. Para jugar. Eso es lo mismo. Estamos jugando, mira... Estamos jugando con Ser7 que se lo pilló el DVD y había echado seis partidas en la más. El pobre. Estaba ahí un poco... Todavía está un poco desorientado. Pero está dando ahí todo. Es un máquina el tío. Está hasta lupeando y todo. Ya verás cuando aprenda a lupear, ¿sabe? Que dice, ¿qué es lupear? ¿Qué es eso? Yo sé que lo he hecho, pero no sé cómo. ¿Y si hay hueco, Chris? La maga... Estamos cuatro ahora. Estamos Andrés. Ser7. Pasa que está en PC. Andrés. Pero vamos. Otro día la maga. Otro día jugamos. Vamos. Y si no fuera... Si tienes lo de los requisitos, la maga... Porque si no jugamos fuera del directo, ¿sabes? Pues no... Para no enchufarte. Pero sí, sí. Creo que Mario te ha echado carta, ¿eh? Ay, vale, vale. Voy a mirar la carta de Mario. Te ha mandado cinco bits. Y dice... Gracias por ser un paro. Por el mal rato que pasarás. Con mi carta. Me ha tirado una carta épica con me. ¡No! Ah, no, espérate. Repito lo que digan. Lo que diga Alex. O sea, que yo tengo que repetir a Alex. Vale. Me parece guay. Vale, vale, vale. Vale, Mario. Joder. Has elegido el día que menos ganas tengo de hablar, ¿eh, Mario? Gracias por esos bitazos, Mario. Guapísimo. Lo puedes cambiar, ¿eh? No. No, no, porque si has tirado la carta... Yo te repito. A ti, a ti te pueden dejar de que hables con la U y ahora no lo pueden cambiar, ¿no? Uh-huh. Hombre, yo soy la jefa. ¿Taría bueno que la jefa no dijera a alguien que me tomo el día libre? Pues si, pues, joder, puedo. Tú no. Tú eres el cirro, joder. El canal, tú no tienes día libre, ¿sabes? A ti si te tiran carta, sufres. Qué mala soy. Luego esto me va a pagar esas facturas, ¿sabes? De Cris, carta. Uy, otra de la maga. A ver, espérate, antes de darle a nada. Cris, vale, a ver, a ver. Lo que no entiendo, ¿cómo subí de nivel tú tan rápido? ¿Cómo que cómo subo de nivel? ¿De qué? De la grieta. No, he subido, no he subido haciéndome los tomos y no he jugado lo mismo que tú, lo mismito. Ah, pero ya los tienes hechos. Me faltan cuatro de kilo, los cinco. Me faltan nada más. No veo la carta de la maga. No la veo. Todavía no me ha salido. Es que a veces esto va más lento, creo que me formaté en el ordenador. ¿Lo he dicho bien ahora? Que me reformaten. Que me reformaten. Dice, es mi canal y hago lo que quiero. Eso te pasa por preguntar, Joker. No, pero es que ha elegido el peor día, la verdad. Ahora se lo he dicho a Cris. Cris, tiene hacks, Ares. ¿Qué son hacks? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hacks? ¿Trucos? Pues, trucos, chetos. Ah, ahora me sale la carta de la maga. Ah, vale. Son 15.000 wits. Guay, poder darle 15.000 wits a la maga. Por fin, por fin. Ojo, que guay es asesor también. No puedo, Cris. No tengo ese permiso. Hostia, ¿no tienes permiso para dar wits? ¿En serio? Sí. Prueba a ver, guay. Dar el nombre y lo quits. Claro. Vamos, yo creo que sí que debería. Vamos, ¿cómo no vas a tener tú esos permisos? Qué mala serie de eso. Tienes que tener permisos, pero repíteme, por favor. Ah, tienes que tener permisos, pero repíteme, por favor. Ay, ay. Ay, ay, ay. No puedes hablar nada. Si hablas, desafío para ti. No puedes hablar nada. Si hablas, desafío para ti. Creo que... Oh, doctor, doctor. Creo que... Viene un tío con un mazo. Conmigo no está, ¿eh? ¿Por qué siempre me persiguen a mí, tío? Mira, Sergiete, cuando te den el golpe... Mira, Sergiete, cuando te den el golpe... Ahora que te ha dado el golpe, nunca tiras el palé. Ahora que te ha dado el golpe, ahora nunca tiras el palé. Lo digo porque además de frenarte a ti, es un palé que... Que no le das uso, vamos. Lo digo porque además de tener el palé, no le das uso. ¿Qué? 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 ¿Quién está ladrillado? ¿Quién lo ve en ladrillada? ¿Quién está ladrillado? ¿Quién lo desadrillada? ¿Quién lo desadrillada? ¡Ay! Pero esa risa no es la vía, tienes que hacerla igual. Esa risa no es la vía, tienes que hacerla igual. Toma, destuneado. ¿Anularon carta? ¿Anularon carta? ¡Ah! ¡Ah! Ah, que ya no lo, ah, vale. Que ya no lo, vale. Pues ya está, ¿no? Pero que cartas han anulado. ¿Cuál? Eso. ¿Quién la anuló? Madre mía Espérate, ya la estoy confusa Yo también estoy confuso ¿Quién ha tirado carta? La anular Ah, la maga Ah, pero sí, la maga Ha anulado carta, ¿no? No Me ha dejado Yo cariño, ah, sí, sí, sí Que sí, que sí, que sí Vale, pues ya no tengo que repetirte Yo que estaba ahí con la opción Entonces Mario hemos hecho un poquito Que sí, que sí La verdad es que me venía bien Gracias a la maga Ay Me han dejado libre, chicos Me han dejado libre Guay, 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 ahí estamos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué cabrón que me acabo de dar cuenta! ¡Mira el nombre de Andrés! ¡Hijo de perra! Es verdad, mira ¡Sabe el hijo de nombre, mata a Cris y Win! ¡Ay, qué cabrón! ¿Desde cuándo tiene el nombre puesto ese? Se la tiene que poner esta, eh Esta partida justo Claro, veo que está herida Y veo Mata a Cris y Win Y yo diciendo ¿Cómo? No, no, nada de protegerla No, no, que muera, que muera ¡Qué cabrón! ¡Andrés! ¡Eres un cabroncete! Que lo sepa Yo nada más que hago Explotar el mundo No corras, que te he visto, eh Te he visto explotando No corras, ¿eh, gente? Muy buena, Andrés Veamos, qué cojones Eso, eso, eh Ir con el kill de la aposta Eso está mal Tiro, tiro carta a Mario ¿Puede ser de repetir otra vez, Mario? O me anulan la carta que anula Ah, no Sí, pero ahora no la puedo ver La carta, ¿no? Espérate que estoy jugando Bueno, espérate Es que estoy en partida Sí, mientras No pasa nada Sí, total Estoy haciendo una partida Que es desastrosa realmente Eh, me va a pillar Ahí está el doctor Mira aquí ¿Falta? Dilo Mario A ver cómo es Y ya está Es la épica Pero no me ha dado tiempo A ver la delito Es que la de la La maga no se puede En play es que no sale Ningún tipo de alerta En el directo Estoy loquito No te doy opciones Para poner ni nada Venga ¿Es el cerebro ese que sale? Vamos, que me tiene que repetir ¿No, Mario? Sí, ¿no? Le repito Le repito ahora, ¿no? ¿Me repite? ¿Me repite? Yo a ti no, Chris Tú a mí Ah, tú a mí Pues eso es tú a mí Claro, no la ha pillado Era un chiste malo Pero no la ha pillado No la ha pillado Era un chiste malo Pero no la ha pillado Como has dicho Me repites Como has dicho Me repites Te he contestado Te he contestado Eso es Eso es Eso es Es Eh, ahí, ahí Cada vez que no me repita Lo voy a repetir yo Cada vez que no me repita Lo voy a repetir yo Bien, Mario, Mario Bien, Mario, Mario Mario Sí, por la carta Por la carta Sí, por la carta Por la carta Sí, sí Ven que te cure Ven que te cure Uh, pero no te agaches así, ¿eh? Uy, no te agaches así, ¿eh? Yo no hubiera reído, ¿eh? Yo no hubiera reído, ¿eh? Ahora sí que pareces una bruja, ¿eh? Ahora sí que pareces una bruja, ¿eh? Se es que te hemos pillado Te hemos pillado No suspires No suspires Está con Andrea Un Sí Está con Andrea Un Sí Ha vestido Ay, que viene Ay, que viene Ah, está contigo Ah, está contigo Ah, a ti que te mate Ah, a ti que te mate No, a ti Ah, no, a ti Pero eso que es un gato o un ratón ¿Qué hacen? Pero eso que es un gato o un ratón ¿Qué hacen? ¿Habéis quitado totem? ¿Habéis quitado totem? He quitado dos, yo ¿Cuántos has quitado, ser siete? ¿Cuántos has quitado, ser siete? Dos Dos Y yo creo que he quitado basta con Andrubo y yo Y yo creo que he quitado basta con Andrubo y yo ¡Ay, no! ¡Que viene, que viene conmigo! ¡Ay, no! ¡Que viene, que viene conmigo! ¡Ja, ja, ja! No me lo traigas, ¿eh? Llévatelo, llévatelo Ahí, ahí Gracias Esto es para marcarlo lo que le acabo de hacer Esto es para marcarlo lo que acabo de hacer Uy, ¿el cerebro ese que sale qué es? Eso es la locura que tienes Eso es la locura que tienes Está conmigo, ¿eh? Está conmigo, ¿eh? Mierda, no se la ha tragao Mierda, no se la ha tragao Está conmigo, ¿eh? Creo que me ha dejado Creo que me ha dejado Hola, Lidia Hola, hola, Lidia Sí, sí, había escuchado voces en su cabeza Sí, sí, he escuchado voces en su cabeza ¡Oh, va con delay! ¡Oh, va con delay! Ah, Chris ya muere, te ha hecho caso Ah, Chris ya muere, ya te ha hecho caso Ay, que ajusto Ya no vale, Galvan Tarde, tarde Me cuesta mucho reírme como te ríes Tú, no sé reírme Es que haces en... Como que te ríes con aire Y a mí no me sale eso Eso guay Eso no sé ni decirlo yo ¿El qué? Un trabalenguas en inglés Hostia Sí, claro Lo que me hacía falta No, no pongáis cartas de esas, por favor Está con... Mira, mata a Chris y vos Serás cabrón, Andrés Serás cabrón ¡Qué cabrón! ¿De qué no he visto el nombre? Tendrías que morir tú ahora Seguro que ha venido por mí Es por tu culpa ¡Qué maldad tienes! ¡Ay, ay, ay, ay! Tres tristes tigres Con un trigo no entregar ¿Ese sí me sale la maga? Ese no me sale a mí, la verdad ¿No te sale? No Inténtalo, a ver si te sale Espérate que ahora me va a salir menos Venga, intentalo ahí con el líder Vamos, a tope Venga Tres tristes Tigres Tres tristes Con un trigo ¡Ay, ay, ay! Venga, tristes He caído Mira, por hacer el... Ya, vale Es que no puedo pensar Y jugar André, 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 Mark Parkinson Seguro y está curándose Pablito clavo un clavito ¿Qué clavito clavo un clavito? Ese sí me sale mejor Ese es facilito ¿Qué clavito que clavó Pablito? Muy cabrito será No sé Es que no lo sé Yo tampoco sé Sí, creo que con lo inventado que eso no era Claro Digo, buen clavito será Que yo también Sí, sí Está con ser siete, eh Vamos, ser siete Ah, no No, no, vuelve, vuelve ¿Qué pasa aquí? Pues hago... ¿Dónde está el motor? Ah, tienes que... Oye, me dan chispazos en la cabeza por el rato Mira, ¿no te sale lo del héroe? Claro Para quitarte la locura ¿Cómo? Mira, tengo que tener la tía ¿Cómo que si? ¿Le darás una oportunidad a... A Eben? Sí Pero hoy... Hoy ya... Ya un poco complicado, ¿no? Para jugar Ya somos cuatro Sacarita, cucharadita, curacha Cucaracha ¿Cómo? A ver, espérate Sacarita, cucharita, cucaracha Pero sacarita no existe En la vaga eso no existe, sacarita Eso te lo has inventado Me ha dejado, Andrew A ver, está con Andrew Vamos, Andrés Muere ya Aguanta un poco, Sergete Que voy Aquí estoy colgado De pejuezín No te muevas Van Dres, Van Dres a por él Le ha dejado Creo, no Uy, que tan farmeada Gracias Oye, pero es que me dan chispazos, tío Eso es la locura que te da el killer A ver, se va con ser siete con el pobre No, ¿la ha dejado? Me ha dejado, seguro Tienes que hacerlo del R1 para quitarte la locura ¿Vale? Te van a salir cuatro pruebas o tres Ahí Muy bien, muy bien Creo que tiene vocación, ¿eh? Y ahora me curo Sí Autosnacen Autosnacen Ah, pero va muy rápido esto, ¿no? Eh Y espero alcanzarte Bueno, los horarios son de cinco Cinco y media A ocho Ocho y media Por eso Ya estamos casi a punto De cerrar En directo Y aparte es que estamos cuatro Entonces hoy ya Es más complicado Mej, cariño No grites Bueno, podemos jugar si quieres La última partida La jugamos contigo, ¿eh? ¿Te parece guay? Y aquí apenas será Que ella No sé qué hora es Y aquí apenas será la una Aquí siempre te Mira, lo bueno Si pones el comando de hora Puedes calcular la hora En la que estás tú Vale, ahí Vale, lo he puesto mal No sé qué he puesto He puesto OR Espérate Vamos, Ale Lupea, nene Me he curado, me he curado Ahí Aquí son las ocho menos cinco Ahí, ahí Picando ventana ¿Qué hace? Le has dejado todo rayado Le explota la cabeza Se va, ¿eh? Le deja Uy, Andrés ha visto la trampilla Está muy feo que me salgan Bichos de estos delante Sí, sí Ahora tienes que intentar Sergieta abrir una puerta Porque está con Andrés ¿Vale? Ahí, a ver cómo le sale ¡Amo, Andrés! Andrés tiene que morir Como no muera Yo me voy a ir No, no, Ed No, Ed No, no tire, no, Ed Vamos ahí, Andrés Cegando al killer y todo Que la abro Que la abro Yo estoy en la otra puerta, ¿eh? Que la abrí Vale Me está con todavía con Andrés Que es lo malo Pero... Ahí, ahí Andrés loopeando ¡Es una máquina! Tiene que morir Yo no sé para qué la animo Tirada de cable entre todos Yo también le he pensado La vaga Todavía le he pensado Que iba a tirar del cable CGT, gracias ¿Qué haces, el 7? Adiós Adiós Gracias Todo parejido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nada Creo que no pusiste atención A cómo lo mencionó Chris ¿El qué? ¿A cómo lo mencionó Chris? ¿El qué? ¿En qué no he puesto atención? La maga ¿Me has enviado ya la invitación? La de... Ah, no, la maga Bueno, sí Bueno, así ya te la acepto Si no, luego Cuando... Cuando puedas Y, Event Envíame invitación Por fin Soy Chris Seawid Igual Para el DVD Pues, Andrew Lo tenemos jodido Hola, Kerim Joder, Kerim Has llegado un poquito tarde Hoy, ¿no? A ver Andrés se está echando un partidote Y ahora la he dejado Está zumbadito el pobre ¿Tiene la trampilla o no? A ver ¿Tiene trampilla? Mira, a ver, sí Que yo me escapo Es que está buscándola Vete, vete Vete, vete Sí, sí La tiene Tiene trampilla, sí Y se pone a chillar En la trampilla Sorte en esas partidas Que voy a estar en modo Y siguióse un ratito Vale, gracias Kerim Por pasarte Guay, guay, guay Ya me aceptaste Desde que empezó El crossplay Ah, guay Vale Pues, eh Ahora A ver ¿Te importa Ser siete Que juguemos otro día Y así le dejamos La última partida A Event? Sí, sí Me salgo yo Que eres un máquina Que seas de la movie Está muy bien Jugando muy bien Así pase Tu primera partida Has muerto menos que yo Cabrón Porque se han seguido A vosotros ahí ¿Os habéis hecho? No, no, no Has jugado muy bien Has jugado muy bien Ser siete Otro día echamos más ¿Vale? Muchas gracias Por las partidas Máquina Muchas gracias Ser siete Chao Eben, ¿cuántos años tenías? Una preguntita A ver Ahora cuando ya se vaya Cámbiate el nombre Andrés No seas cabrón Cámbiate el nombre Que van a venir Todos a por mí Qué malo Qué gentuza A ti A ti A ti Tengo 23 Ah, vale Pero es que no te puedo Meter en grupo Porque no te tengo en play ¿Me envías solicitudes En play? Por fin Y así te metemos En grupo Pero a lo mejor ¿Eres de play o eres de PC? Claro, claro Creo que era de play ¿No? Esto es un pestiño Tendrían que poner Ya un grupo Un chat grupal Para los que estamos aquí Es que si no Voy a cambiarme a Lady Porque de verdad Yo no estoy cómoda con él A mí Es de equipo Sí, sí Ah, vale Vale, pues entonces No te puedo Vale, pues nada Pues únete a nosotros Event Mientras voy a mirar Yo que la pongo A esta Preciosidad A ver Vaya pinta Vaya tela Pongo serpentina ¿Vale? Vale Chachi Voy a ponerme Un botiquín marrón Por gastar Pues yo te sigo aquí Vale Vale, vale Ven, chachi Ahí estás El 6-7 grande La ha hecho muy bien A que sí, Mario La ha hecho muy bien La verdad es que ha jugado muy bien La pasión de las primeras partidas Es verdad que vas con más cuidado Vas con más Con más tal Y eso Pero que lo ha hecho muy bien Y cuando ha estado con el killer La verdad es que lo ha hecho muy bien El jodío Ya veremos ahí Cuando Cuando ya emprenda A mirar para atrás Que ya te ubiques un poco más Con los mapas Y mires un poquito más para atrás Y ahí es un cachondeo eso Tengo ganas Tengo ganas De seguir viendo Cómo juega a Sergiete ¿Cómo le ha ido? Acabé de volver a almorzar Hola, Safron ¿Qué tal? Ya no te digo que aproveche Pero espero que hayas Me he dado bien Bueno, he almorzado bien Bien Bueno, yo he muerto en casi todas La verdad Yo no sé cuánto Como siempre Como siempre, Safron Gracias por los reídos de vi No, no, no Yo creo que nos reímos más De nuestras propias cagadas Que de las de los demás Tú tranquilo Además, es mucha gracia Cuando hay alguna vez Que a lo mejor la lías Me tengo que reír Pero con todo el cariño del mundo Pero me tengo que reír Porque es que he hecho yo lo mismo O peor Entonces, me tengo que reír No lo podemos evitar Eso Vale, estamos jugando ahí con EVE Mira, el rango INTE también Otro rango INTE Qué guay Por cierto Tengo que registrar Dos cofres Ah, vale Vale Te pongo Te pongo Es que había puesto Yo, he puesto yo No, he puesto yo Vale, vale Es que había puesto serpentina Tenéis serpentina, ¿vale? De hablar con la U Se me ha puesto el dolor De la mandíbula ¿Sabes? Uy Bueno, nosotros nos suelen tocar Árabes, japoneses Y no, ¿verdad? ¿Cómo era? Sí, algún japonés por ahí Árabes Y también americanos, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que también Los servidores europeos Van muy Como les dan a ellos Las ganas, ¿sabes? Para que te meta ahí Con un árabe Con un japonés Vamos a ver Que te meta con Como gente más cerquita, ¿no? Pues, ¿pa qué? No, hala Como un árabe Y un japonés Y dices tú Pues, bueno Luego encima te escriben Y te escriben en inglés Y al menos te escriben en inglés, ¿no? Si te escriben ¿Verdad? Esa es otra A mí ya nada más que me quedan De De Killer 4 O por ahí Mañana cuando abra directo Me jugaré una de Killer Así ya me quito Me vi quitando desafíos Si no me los he hecho esta noche o algo Ah, por entretenerme un poco Aparte Eh, no Tan, 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 tan Cinco días ¡Madre, Galván! Que ya llevas cinco días ¡Nene! Cinco días y doce horas Al loro Toma, ya Que no se devuelve Esos cinco días Y esas doce horas Qué máquina eres Qué grande Toma, ya Eso ya has perdido, Galván Que lo sepas Perdón Perdón Que me Que desecho al cable Madre mía Y Wai once días Ya ha perdido de su vida Madre mía Flipas Wai se tiene el cielo ganado Once días Wai Que no vas a recuperar No No, no Esos ya son Ya se están robados Con nosotros Eh, pero si sigue aquí Es porque él es fiel A su principio Dijo Yo me quedo Y se quedó Se quedó Yo creo que Wai ya va para Segunda posición, eh Wai es que Está ahí, ahí Ajá, ajá Y Safron ha pasado Dos días también Es que te lae Es que yo no sé Cómo me aguanto Y si no me aguanto Ni yo tanto O sea, ni se fiel O sea, no ha ganado Y Mario también Dos días Ojo Sí, 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 sí Joder Y Mario Madre mía Como luego No voy a querer Si yo lo pienso Digo Seis días Y directos Que me aburro Hasta yo misma Conmigo ¿Sabes? De mí misma Me aburro Y estáis ahí Todos los días Es que soy muy grande Ojo Y Sergiete Un día, eh Ojito Al loro Pero que Sergiete ¿Cuánto hace Que le ha dado al follow? Al loro Porque lleva un día Pero cuánto Mira Casi igual que Diego Una hora De diferencia Toma ya Joder Chicos Necesito abrir cofres Por favor No lo sabráis Sí, sí, tranquilo No, no Si a ti Ya sé que lo sabes Ay, que estoy con las habilidades del tomo anterior Madre mía A tomar por saco ¿En qué momento? Ojo que es enfermera, eh Mira, Andrea Se ha cambiado Se ha cambiado el nombre Se ha cambiado el nombre Es enfermera Mucho, poco Pero siguiendo mucho ¿Cuánto? Tres días, amiga Bueno, Afri Eh, coño Ha pasado seis horas Mirando Muy poco, Afri, eh Muy poco Ojo, Minijoo Y Johan Minijoo que casi no habla O sea, Minijoo Al loro Toma ya Claro, claro Oh, oh, oh ¿Qué tal, Minijoo? Porque no habla Bueno, a lo mejor es más Más reservadito, ¿no? Pero Minijoo Y también a lo mejor están en sus partidas O algo Eh, y Johan También sus catorce horas Madre mía Madre mía Madre mía Si es que soy muy grande Soy muy grande Muy grande Qué pelotas son Quiero un totel Necesito cofre Eh, vale, vale Yo sigo alguno En el maizazo En estar aquí Vale Tengo uno Y, eh Galvan ha estado durante Diez meses Y veintinueve días Ya Madre mía Madre mía Galvan Toma ya Hostia, tu cuenta Guay es de cuatro años Ojito Eh, esta Es que La de Esta te la ganaron En el pase O en este O en el anterior La de La Femil ¿Puedes poner guay Cuando me la creé yo La cuenta? Te he visto Corre Corre Voy a ver si Me escucha el motor Y la deja No Pues se ha ido Con Eben Uy ¿Cómo que no he encontrado? ¿Qué pasa? ¿Que no existo o qué? Uy va No tenemos sabotaje ¿Quién no existe? Ah, te falta Espérate que te escribo A subir Horacio Y George Claro, te escribo Para que salga Si no Ya podéis abrir cofres ¿Eh? Vale No, estamos de momento Voy a sacar a Ahí, ven Viene, viene Viene conmigo Parece Si, viene conmigo Chachi 4 meses ya por aquí 4 meses ya por aquí Vamos Sergiete Yo vi con Eben O Eben va conmigo No lo sé Uy, que buena Esta, esta ya te digo Que de consola no es Creo No, seguramente Sea de PC Además Si es que A nosotros en Play No nos tocan casi nunca Enfermeras O sea, es raro Oli Quito otro Totten Chachi Creo que Me ha perdido Si A contaje Andrés Ha sido creado Hace 4 years 6 meses 2 días Y es Madre mía 4 años ya El Twitch Al loro Claro, si yo me creé La cuenta Porque Chris estaba Aún no empezó A hacer directos Yo de Twitch no sabía nada No sabíamos ninguno Bueno, ninguno Si, cierto Ya free igual ¿Cuántos totten has quitado Tú, Chris? 2 Cuántos años Cuánto tiempo Me has quitado ya De mi vida Cuánto tiempo Te he quitado De tu vida Uuuu Ese mejor No lo quieres Eso no se dirá De verdad Sufrir por sufrir Para qué ¿Era así? Sí Un mes Te he robado Un mes De tu vida 4 días Y 14 horas Todo lo que he hecho Directo En Twitch Supores Casi, casi ¿Eh? Sí Pone que a lo mejor Te hayan faltado Dos directos Ahí ¿Sabes? Vale No terminemos Jem Please Que estáis campeando Pone Hostia Vale Lo voy a dejar Un toque Andrew A Jem Yo voy a intentar Sacarte Yo no tengo Tiempo prestado Me he cambiado Ni yo tampoco Pero bueno Te voy a ver Si haciendo el motor De al lado Uy La han sacado Lleva adrenalina Lleva adrenalina Mierda No lleva No, pero me pongo yo detrás Vamos, vamos Vamos ¿Puede llevar no, Ed? Pues si nos lleva Lo veremos ahora No, iba por Andrés Esa está emperrado Con Andrés Sí, la ha hecho fisca Andrés ¿Qué le has hecho A esa enfermera? Por Dios Ya está, ya está Ya la ha dejado Parece, ¿no? Sí, sí, sí Puede que vaya por mí Sí No, creo que va a una puerta Yo no sé dónde No me he fijado Ah, bueno, sí veo una puerta Dios mío, Ale Sí, sí Ale Ale Vamos Impresionante Va a esa puerta Vale, vale No, no, no No va a esa puerta Vale, pues abro esta Va, creo que va a aquella Ahora sí, Cris Corre Estoy apurriéndola ahí el golpecito Vamos, Cris Ah, vale Se van, se van Ala, me voy Me voy Ansias Eh, pues la ha jugado muy bien La ha jugado muy bien Event Muy bien Muy buena Muy buena Uf, me he ido sin querer Sí, pero bueno Ya estaban Ya estaban todos en la puerta André También, ¿no? Sí, mírale Está ahí Estaba en la otra Ale ¿Puedes dejar View Conmigo? No, guay No, no Anda ¿Sabes? Eso es guay Pero si tú ya tienes un montón De View O sea De View De que estás ahí Es mejor que View Que No 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 Ay, Andrés Ay, Andrés Ay Pues muy bien Pues hasta aquí Ha estado muy bien Muy bien Muy buena La partida Andrés es una máquina Un cachondo Cuando Con lo del nombre No se me va a olvidar Me ha hecho mucha gracia Y A ver Quien Quien hay por aquí Ay Vamos a ver Pa Para 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 Vale Creo Que ya sé A quien Se lo vamos a hacer Darme un One Moment Si Eben Si te curas Te da puntos Claro Es como Claro Como dice Guay Cualquier acción Te da puntos Eh Joder Macho Ahí la cosa Un poquito floja A ver Pues se lo vamos a hacer A Matances Vamos a hacerse la matances Vale Es verdad Que tiene un especial Si Se lo vamos a hacer a él Está mirando ahí Además el especial Dice que le quedan 7 minutos Ah entonces no Vale entonces no Entonces no Espérate 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 Es que el problema Que tengo gente Pero no están jugando al DVD A ver Y no es por repetir Sabes Si Es que no quiero repetir Que tenga un buen día Los latinos Ya tengo a alguien Ya tengo a alguien A ver si me sale bien el nombre Ninety-nine Vale Ninety-nine A ver Ninety-nine Pin En inglés ¿Cómo? Ninety-nine Noventa y nueve Eso si me sale bien Jajajaja Venga vale Que está jugando Y está jugando Super también Me mola Me mola Me parece Con su Muy majete Me parece majete Si Vale Gracias Seven Por jugar Si le tengo dado Colos Porque eso En algún momento También He estado O sea que Tampoco me suena mucho Porque Será que a lo mejor Streamea hasta ahora justo Y no le suelo pillar Pero Pero parece majete Si tiene follow Es que mola Se tira el rollo Así que vamos pa' allá Y le damos mucho love Toditos Todos Y eso A ti Gracias por las partidas A André Máquina Gracias A Bueno a Sergiete Que se ha ido Y a Event Muchísimas Muchísimas gracias Por esas partidazas Chao Chao a todos Chao George Chao Guay Chaito Pasadlo muy bien Hasta mañana Creo que si Creo que ya está Si Ah mira ahí está La sergiete Toma ya que majos A ver Te vamos a ver Si